¡Suscríbete al canal! ...que se suman al programa con enormes profusionalismos que le cuentan de qué se trata. El señor Guati está esperando a ver de qué se trata. Ese es el lugar, Mauro, ¿no? Un poquito más para acá, un poquito más para acá. Esperá. Esperá, espera, está bien, está bien, está bien. Si le abre el micrófono a todos, mejor. El señor Guati enseguida los saludo porque por ahí yo lo improviso, entonces cuesta un poco. Guati trabaja en el móvil con nosotros en el lugar donde se produjeron los hechos. Repetí, Mauro, ¿este es el lugar qué? ¿Dónde pasó qué? Este lugar, el que estamos viendo en pantalla es... ...es exactamente el sitio en donde el viernes por la noche una comitiva policial de federales... ...interceptó a policías corruptos, corruptos de la bonaerense... ...que estaban extorsionando narcos para hacer un negocio. Te vamos a contar los detalles exclusivos del operativo. Y también, como vemos ahora, como vemos, Mauro... Este episodio que se suscitó el viernes tuvo una investigación previa y tiene hoy detenidos en instantes los detalles. Sí, gracias por estar. No se vayan a desencantar rápido. Gracias, Mauro. Sabe un montón de eso. Y a manera de decirse lo mismo, ya los saludo. Primer tema que conmode al país este. Lleva 48 horas, pero nunca nadie le dijo exactamente... ...con las pruebas que van a mostrar Mauro Federico y Mariano que van a mostrar... ...qué es lo que pasó entre esta guerra de policías, narcotráfico, coimeros... Bueno, próximo tema que está viendo ahí una persona en vivo, fuertemente. Se llama Etelberto. Es un nombre rarísimo. Pero bienvenido, tiene 70 años. Ahí está, a colación de lo que estamos hablando, robado y torturado por policías. Primero dijimos ex-policías, falsos policías, simuladores. No, eran policías. Las marcas que tienen en la mano. ¿Qué sacaban de la casa Etelberto en vivo? ¿Qué se llevaban de cuando entró la policía? La buena policía. ¿Es eso? Dos cajas fuertes desempotradas, fueron interceptados en instantes todos los detalles. Tercer título que tenés que saber, pasa en la vida diaria. Le mostraron un señuelo, le mostraron 5.000 dólares, lo pusieron a Etelberto, los dueños, los amos de la casa. Acá a la vuelta, ¿eh? Y la grabaron en su casa. Era Mucama, ¿qué hicieron? Claro, ella, si tiene 5.000 dólares y lo dejas ahí, ¿quién no te va a robar? En este hecho, que enseguida también Mariano va a salir a contar, la vez a la Mucama que será detenida. Obviamente cometió un delito, es un hurto, no, no, no le va a pasar nada. El debate es, tenés que grabar a la gente que trabaja en tu casa, suponiendo que sabías que te estaba robando, que te iba a robar, todo eso se dio. Bueno, es válido, Mariano, ¿cómo lo ves? Claro que es válido, es una prueba indirecta, contundente, de que se está configurando el delito de hurto dentro de una casa y un potencial robo. Habrá que ver cómo lo usa esa familia, cómo usa esa grabación. Hoy te vamos a contar cómo instalar este tipo de dispositivo en una casa cuando tenés dudas de algún empleado infiel que te puede robar. Lo vamos a hacer en vivo, después vamos a discutir si es válido o no es válido. No, 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 jurídicamente, ¿eh? Si es válido o no. Si es ético, decís. Ni siquiera, si hay que hacerlo. Ético, si hay que hacerlo. Y bueno, después lo charlamos. Después lo vamos a discutir, yo tengo una posición muy, no a favor de ningún ladrón, pero es una chica que está trabajando ahí, seguramente si a vos te pones 5 mil dólares, sabés cómo te rompe. Pero la buena fe y la honestidad me parece que tiene que ser la norma, ¿no? No voy a hacer una discusión con vos porque la voy a perder en el sentido, si es el ladrón, ya está. Pero hay otra manera de discutir las cosas. Después lo vamos a plantear porque lo vamos a hacer en vivo, está Gaby Zurdo que sabe un montón de esto. ¿Cómo se filmó eso? ¿Cómo se graba? Él lo va a mostrar, tenemos la chica que trabaja en casa, está preparada allí y nos va a mostrar Gaby cómo se pone esta cámara. Seguramente varios lo van a querer imitar a esta familia y lo van a querer poner. No se apuren tanto, quizá tenga razón, pero no se apuren tanto. Cuarto tema que tienen que saber, vamos. Tenía un perro para morder a los otros, dice que está la señora en vivo acá, con el perro en la puerta de casa, en la puerta del canal, tenía este perro Pitbull. Exactamente, vamos a estar charlando con Florencia, la dueña de este perro, que dicen, según las denuncias, ella lo soltó para morder a otros animales. Un caso que conmueve al barrio de Saavedra, hay por lo menos 4 o 5 perros muertos por el Pitbull. Mirá Mariano. Ahí estamos, en la puerta de Firroy, exacto. Tiene que dar la puerta a caminar a 10 metros. Preguntó por Cese. Perdón, que la señora, yo le pedí a la producción que le ponga mozal, si no, no sale. ¿Tiene mozal? Dame el perro, dame el perro en vivo. ¿Tiene mozal ese perro? Entonces no sale. No, 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 córranse de ahí con quien está ese perro. Dijeron que tenía orden de morder, que lo tenía para morder. No, no, no. Si no tiene mozal o la señora se haga cargo y le date la no sé qué, no va a Mariano, porque si no, lo va a morder y vamos a tener un problema ahí. Mirá que estuve en situaciones más complicadas en mi vida que esta. Andá, querés ir, andá, flaco, pero no me hagas responsable a mí después. Mariano no sale si no tiene mozal, la señora que se vuelva a la casa. Próximo tema que tenés que saber, vamos, te cuento todos. Esto es otra cosa, escándalo de la justicia muy grave. Ramos Padilla es un juez federal, Estornelli es un fiscal federal. ¿Cómo termina esto? Apoyándolo, buen adiós a Estornelli y Ramos Padilla con un apoyo político de la justicia, de una parte de la justicia. ¿Cómo termina esto? Bueno, mal seguramente para el fiscal Estornelli que deberá comparecer, es muy probable, en caso de que sea Ramos Padilla o no, veremos qué ocurre con esa causa. Pero te voy a contar, Mauro, qué pasó con otro episodio que surge de las escuchas y de las conversaciones. Aquel que dice que Estornelli estaba espiando a la expareja de esa actual mujer. Sí, eso es un chisme, pero... Hay datos muy revelados. Eso es un chisme, pero hay que aclararlo, está bien eso. Próximo tema que tenés que saber todos. Procesado, Oscar Parrini en vivo, viene aquí en un rato más. Por primera vez habla de por qué lo procesaron, porque llevaba los diarios en avión, o le llevaba los diarios por avión al sur, a donde estuviera, le cargaban un avión y se los llevaban los diarios. Quedó procesado, las figuras son un poquito raras, él y Cristina. No le voy a preguntar, che, boludo, soy Cristina, ni mucho menos, que no, 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 ese es el tema. El tema es saber cómo te procesan por llevar los diarios, abuso de poder y demás, y obviamente la pregunta, si está viniendo y que venga, es, ¿Cristina va a ser candidata, sí o no? Enseguida, más cerca de las seis en vivo, Oscar Parrini, el hombre fundamental para Cristina. Vamos, están sonando los teléfonos. ¿Quién será el candidato de Alternativa Federal? En vivo el gobernador Urtubey. ¿Cómo se define esto? Maza, Urtubey, La Baña. Sí, ¿cómo hace para un apaso gigante? Porque lo que queremos saber es, ¿quién va a ser el candidato a presidente? También en vivo, un rato más. Tiene 15 temas para conocer. ¿Sí, vamos? El dólar toca a las 45, bajó a 44 y pico. Todo el mundo dice que se va a 50. El campo es la solución de lo que estamos esperando, la cosecha, la liquidación. ¿Cómo abrirá mañana el dólar? Mañana lunes, está bien, estamos en un semiferiado, estamos en un feriado. Ismael Bermúdez, gran periodista de economía, en vivo te lo cuenta. Todo en vivo. Macri apareció en el retiro espiritual de Vidal. Estaba en Chapadón. ¿Para qué? ¿Está caliente, como dice él? ¿Es optimista? ¿O está deprimido? Al revés. Se juntaron con esto y dijo, vamos, parece Tirelli, ¿no? Pum, para arriba, pongo la cara. Muchos dijeron, mmm, Ferrari está contento, ahí lo ves. Muchos dijeron, ¿para qué viene? Es el presidente. Parece que estaba acordado con Vidal. Macri caliente, a ver. La única intencionalidad es ayudar a que este país salga adelante. Y otra vez volver a escuchar los que vienen a proponer ese maravilloso atajo. Esa solución mágica que nos desliga, nos releva de seguir este camino, de trepar la montaña. Pero no vamos a parar hasta crecer, ¿ve? Esto es raro. Está para algunos diarios. El Papa habló de venir a la Argentina, habló con una periodista argentina que está en Italia, que trabaja en un portal, en Marruecos, en fin. No dijo, voy a la Argentina. Muchos tradujeron mal, dijeron, él dijo, veremos si puedo ir pronto. Eso me parece una cortesía. Ahora, si lo que... Este es el portal, lo ubicado. Crux. O sea, crux, imagino. Trabs, borde, bueno, no importa lo que dice. El Papa le contestó en el viaje a una periodista, trataría de ir lo antes posible. Que es verdad que es una frase realista y optimista, porque nunca habló de venir. Hay dos posibilidades. O fue cortez con la periodista, o está pensando en venir. Que yo, si viene a venir en el año de elecciones, cambiaría todo. ¿Cómo lo ven? No viene este año, ya lo anticiparon. Este año no, se verá el año que viene. Pero está claro que en el 2019 el Papa no estará en Argentina. Bueno, pero va a venir en el próximo gobierno. Es decir, si viene, viene con el próximo gobierno. Sea cual fuera el signo político. Mejor que no se equivoquen los dos, porque le pasa la factura, ¿eh? Yo me voy a acordar muy bien lo que dijeron. Bueno. Lo que le dijo la señorita periodista es, voy a ver si voy muy pronto. Muy pronto no es el año que viene, ¿eh? ¿Jugás, manténs que el año que viene? Yo creo que el año que viene está en la Argentina. Marzo del año que viene, marzo, abril del año que viene. Muy bien. Bueno, acuérdense porque pueden fracasar los dos. Próximo tema para saber. La mamá de Ángeles Rawson, ayer habló con Iván Aviales, en la Uno, en una radio. Dice que sin duda, porque la pregunta después de tres años, ahí hay un poco de pequeña paz. La pregunta es, ¿crees que fue Mangieri o nos podemos equivocar? Fue Mangieri, le dijo. Sin ninguna duda. Sí, este es el sótano y también la casa, como ahondamos en este canal mucho de este tema. Yo saqué alguna conclusión. El sótano, es eso que estás viendo ahí, es tremendamente incómodo. No, no digo que no haya sido. Como nunca dijeron qué lugar. ¿Te acuerdas de esto? Hace un par de años. La gente quería ver esto. El sótano es un lugar, qué sé yo, yo no sé cómo se puede matar. Trascendió la idea de que arriba, en su último piso, pintado por Mangieri rápidamente, él le dijo, subí, te voy a darte unas cosas para tu familia, vení esto para pagar y qué sé yo qué. La versión de fuentes cercanas a Mangieri, muy cercanas, fue que él se equivocó, se quiso propasar, intentó hacer algo con la niña, parece mentira, la niña le contestó muy mal, él le pegó un tremendo empujón y una trompada contra la pared, la niña empezó, terminó su vida ahí, lo que hizo después fue a tron. La llevó, la llevó con las bolsas de la basura y la tiró a la basura, ¿se acuerdan de todo eso? Una verdadera porquería de hombre, ¿no? Si es que pasó ahí, él ya está condenado, así que ahora no podemos tener ningún problema en decir que esta fue la verdad. Evidentemente, para la justicia fue Mangieri, intentó abusar de ella y la tiró a la basura. Una porquería, denesnable. Se confirmó del todo ayer, ¿no? Vamos. Aumentó la nafta, terminó hasta mañana a aumentar porque el otro día era ayer, 9 y pico, hoy 4,7. YPF, claro. Ya valen casi 50 pesos, ¿no? Casi 50 pesos. Hoy para tener el tanque necesitas, ¿cuánto? 1.000 y pico de pesos, ¿no? Y por lo menos. Un auto mediano, más de 1.800 pesos. 2.000 pesos para tener el tanque. Calcular la colchera, 3.000 pesos probablemente, 10, 11.000 pesos, 14, la patente. El tema es que la nafta es un componente inflacionario, es decir, la nafta te lo trasladan a todos los productos. La vida es terriblemente cara en lo elemental. La nafta para... Las colas que había antes de aumentar la nafta para ahorrarse unos pesos, porque es así, son demoledoras, ¿no? Bueno, después te cuento qué más. Todo esto lo vamos a tratar, parece mentira. Tenemos 8 horas, pero vamos a hacer igual. Más vivo quién. Pasón San Juan, o Paso. Exacto. No, ¿y yo qué dije? Paso, San Juan, escucharon mal. Paso en San Juan. Uñac, el favorito, compite hoy en las internas. Todo el mundo dice que va a ganar este hombre, que en algún momento fue un tapado precandidato a vicepresidente o a presidente en algún momento. No será ahora, será más adelante. Está considerado un excelente gobernador, el señor Uñac, de San Juan. En un rato más les contamos cómo las pasó hoy, vamos. Interna, encamiemos, esto sí que es grave, ¿eh? La UCR está pidiendo lugar. Hoy cuentan los diarios que el señor Nociglia fue y encargó a un funcionario de primera línea del gobierno y le dijo, o rompemos, o para no romper esto queremos la vicepresidencia. No, ¿cómo la vicepresidencia? Parece que fue a Peña, ¿no? Queremos la candidatura de vicepresidencia. ¿Quién quiere? Era un radical. ¿Pasó esto? Y a Frigerio, a Peña, con Peña y Frigerio se reunió la semana pasada. Y después se reunió con Cornejo. Y todo arrancó, y todo arrancó esta semana cuando Federico Storani dijo que evaluaba el radicalismo, la posibilidad de romper con Cambiemos para apoyar una candidatura de La Baña, Mauro. Bueno. Igualmente, Daniel Salvador, el vicegobernador de la provincia, antes de entrar al retiro de Chapalmalá, dijo que la UCR no se fractura. Eso lo dijo Salvador en el distrito más importante. Pero yo le pregunté a Alfonsín Elberna de Acá, le dije Salvador, y me dijo, ¿quién es? Así que está grave todo eso, ¿eh? Interna, encambiamos este, la UCR quebrando un poco la unidad, ante último título. ¿Falta alguno? Porque ya no me acuerdo todos los que tenemos para vender a la gente y hacerlo, vamos. Y Dualde, finalmente, que también produce un título espectacular en el año electoral, le dijo en la etapa de un diario, Cristina es bipolar, me lo dijo Néstor. Tremendo, ¿eh? Es casi ofensivo, lo que pasa que no sabés que Dualde quiere estar con Cristina, no quiere estar con Cristina. Lo dijo, ¿no? Sí, además, aludiendo al testimonio de alguien que no puede desmentirlo, claramente, como es Néstor Kirchner, y a un tema muy sensible, que en algún momento se manoseó mucho, que fue la salud de la expresidenta, Mauro. Linda pregunta para hacer después, cuando venga Parrilli, ¿eh? Todo el mundo viendo, gracias por llamar, gracias a Bolea, gracias a todo el mundo. Este es Dualde. ¿Queda un título más? El tema del día es esta historia policial que sigamos a plantear urgente, que conocen más los muchachos, aunque yo lo seguí de pie a pie. Este Alberto es el tema. Enseguida empezamos a desarrollar móvil en vivo. Coimas, narcos y una guerra entre policías buenos y policías malos. Un comisario muerto. Un minuto adelantamos al señor Alejandro Guati para saludarlo. Y después del primer corte, ya hasta las 7 de la tarde. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mauro, el gusto de saludarte. Estamos en Sarandía, unas 30 cuadras del hecho que conmocionó a muchos el viernes por la noche. Porque aquí viven las dos señoras que denunciaron esta extorsión por parte de la policía bonaerense. En instantes, Mauro, vamos a tener el testimonio de un vecino de estas mujeres, una argentina y otra dominicana, que nos cuenta todo lo que venía pasando y lo que sabían en el barrio de esta mala policía. ¿En qué lugar estamos? ¿Solamente una venta? ¿En qué lugar estamos ubicados? Estamos mostrando edificios, ventanas, situaciones, departamentos. ¿Qué es eso? ¿Quién vive ahí o quién viviría ahí? ¿Qué estamos ubicando? En estas casas, Mauro, viven una al lado de la otra, viven una ciudadana argentina, la otra dominicana, que hicieron la denuncia ante el juzgado por esta actuación de la policía que la quiso extorsionar y terminó en el hecho gravísimo del viernes por la noche. En instantes, nosotros vamos a hablar con un vecino de estas mujeres, Mauro, que nos detalla todo lo que venía pasando. En instantes, que le cuente a la gente, porque la gente no está en la sintonía con nosotros de buscar detalles de qué se trata. Lo que la producción, el móvil y Guati descubrieron es el epicentro. Ahí, en ese lugar, viven las dos señoras, yo pensé que era una, ahora le pregunto a Mauro, que denunciaron la coima, la extorsión por narcotráfico, a narcotraficantes, a policías metidos en eso. Las señoras que originaron todo, hasta ahora nadie sabía quiénes eran. Ubicaron, ubicó la producción a las dos personas, son dos mujeres que viven ahí. Vamos a intentar hacerlo sin o con el peligro que esto significa. Así que, Ale, después la presentamos, nos movemos, caminamos, tocamos timbre, vamos para ahí. ¿Me das una pequeña explicación, Mauro, de qué ubicó Guati? La denuncia que recibió la fiscalía, el viernes por la tarde, esto fue todo el viernes, fue de una mujer, aunque fue acompañada por otra, es cierto, esa mujer es argentina. Fue y dijo, hay unos policías que me están pidiendo plata para no armarme una causa. Dio nombres, había ya pagado una parte de ese dinero. Cuando iba a hacer la entrega del restante, había una comitiva de la federal, de policías encubiertos, allí se produjo la redada. Esta es la historia, cuyos detalles vamos a revelarles en exclusivo. En vivo, en el lugar que encontramos, coimas, narcos, una guerra tremenda, policías buenos, malos, una vergüenza más. Un adelanto de las escuchas que tenemos que traen los muchachos. Venga, en el aire. Sigo tendido en el hospital Churito, me dirijo al Walmart de la calle Nicaragua. H-14 me dijo el Walmart ¿Cuál es entonces de acceso a su vez? ¿Cuál es la acción en contacto de esta? ¿Alguien se informa nuevamente de los ministerios? ¿Cuál es la acción? Esta historia que van a contar los muchachos de Telberto que le pasó lo mismo con policía estuvo todo lesionado es un hombre fuerte, jovencito voy a conocerle, buen amigo están todos golpeados los sorprendieron nos mostró el otro día la señal que había pasado la vieron vivo a ratificar pero esta historia y avincurada porque tiene policías en el medio policías malos eran policías también nos conmueve realmente un adelanto de que va a pasar después del corte vas a explicar todo, ¿no? Vamos a explicar los detalles de ese operativo y por supuesto de la operación que terminó con la banda de policías en los cuales había un comisario de drogas peligrosas de la policía de Buenos Aires Bueno, tiene datos exclusivos ¿Bien cómodo vos? Comodísimo, comodísimo Entonces, ¿por qué me decías de todo? Es un lujo, un lujo ¿Por qué me decías de todo antes de venir acá? Ah, bueno, no, Mauro por favor Pero no se puede Es un honor, un honor trabajar con un tocayo con el verdadero Mauro Tenemos que laburar con este flaco decía Vos lo mismo, ¿no? Y a mí todavía por la calle me dicen saludos a Mauro Viale y hace 23 años trabajamos juntos, ¿no? ¿Todo bien? Todo perfecto ¿Preparado? Todo este programa hasta las 7 de la tarde después del primer corte Bancate esto ¿A quién? Sí, hay que agradecer a toda la estructura del canal que nos apoya nos da todos los elementos Este va a ser un programa revolucionario en 2 o 3 años Nah, mentira En 2 o 3 semanas porque prometemos llevar todo esto al aire fuertemente con sentido absolutamente periodístico Ya venimos Nueva Glaciar Go Baja en sodio como siempre y con un formato ideal Ahora con pico deportivo diseñado especialmente para mantenerte en movimiento ¡Súper fin de semana Coto! Hasta el 4 de abril elegí la promoción que más te guste 12 cuotas sin interés o 20% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en todos los productos Top House y Top Home y en productos seleccionados de muchas marcas Coto Yo te conozco A partir de los 40 años tus articulaciones se empiezan a desgastar Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones Curflex Seguí haciendo lo que disfrutás ¿Querés probar los nuevos tan que ya vienen con los sabores mezclados? Naranja, frutilla y maracuyá Con naranja y lima queremos probar Ya quiero un tan mix armar y el verano disfrutar Y quiero el nuevo tan Quiero, 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 quiero más Quiero, 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 quiero ¡Gracias! 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 Me quería dónde está la brigada de drogas Bueno, yo quería acción,istorias Coto ¿No? H-14 Me dijo del blogs entonces de acceso sur esto Acción sigue cuando levanta ahí se informa nuevamente el comité Justo Quiere y eleva plate sekam hacer la El primer adelanto de este documento, que enseguida van a refrendar los muchachos que están con los móviles. ¿Qué es esto, Mauro? ¿Esto es o no? La modulación policial cuando se produce el episodio pidiendo refuerzos y, por supuesto, los móviles sanitarios para trasladar a los heridos. Hay novedades con uno de los heridos. En instante este cuento. Contame ahora, ¿qué va a pasar? En estos momentos, el cabo primero que fue herido de la federal, el cabo primero, está en el Churruca. Está por ser visitado en instantes. Esto es exclusivo por el comisario Néstor Roncaglia, el jefe de la Policía Federal Argentina. Y también por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ambos, en minutos, estarán visitando al cabo primero, que en este caso es uno de los policías buenos. Uno de los que participó en el operativo tratando de evitar que los bonaerenses perpetraban esta extorsión a los narcos de Avellaneda. Gracias, Mauro. Dos móviles en el lugar. Ya presentamos al señor Guati. Ahora Fernanda Heras. ¿Cómo te va, Fernanda? Adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes. Claro, y este es el lugar, como decía Guati hace un rato, donde viven estas dos denunciantes. Una de las cuales ayer fue partícipe absoluto. En realidad, el viernes a la noche fue partícipe absoluto. Una mujer argentina de 27 años embarazada, que fue la que estaría en el lugar, en la estación de servicio, con los 170.000 pesos que restaban para completar los 200.000 pesos que les pedía de extorsión la policía bonaerense. En este lugar, en Salto, 315 es donde vivían. Son dos edificios. A ver, como para que se entienda un poco. Según nos cuentan los vecinos, quien administra estos dos edificios son unas familias peruanas. Estos edificios estarían tomados, están colgados de la luz y viven más de siete familias entre las dos propiedades. En estas dos propiedades viven las dos mujeres denunciantes. Esta que yo te decía, que es la que participó en los hechos, que es la que llevó el dinero a la estación de servicio una mujer argentina de 27 años embarazada. Bueno, vamos a buscarlos. Vamos a intentar hablar con el Guati. Estás ahí cerca, haciendo wiper en el costado, a la izquierda de Fernanda. Dos móviles hemos mandado, el canal pone a disposición dos móviles. Ahí te veo, ¿vale? Lo mismo que decía Fernanda, que vos habías adelantado. Estamos en el epicentro. Epicentro significa el comienzo de todo esto, que son las mujeres. ¿Cómo hacemos? A los dos, a los dos gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. ¿Cómo hacemos para ir a buscar a estas mujeres? ¿Podemos llegar? ¿Es peligroso? ¿De qué se trata? Por el momento, Mauro, ninguno de los vecinos quiere salir a hablar. Nosotros hablamos con un vecino de estas mujeres que denunciaron. Y en instantes este vecino se va a animar a hablar con nosotros, a contarnos lo que sabía todo el barrio de la actividad delictiva de este grupo de policías, de la DDI de Avellaneda. Y cómo todos eran víctimas de esto, desde comercios hasta otros particulares que le exigían coimas para protegerlos, para que no les pase nada. El barrio está conmocionado, Mauro, y por eso algunos vecinos hasta nos pidieron que no mostremos el frente de sus casas, les explicamos la situación. Y todos están en conocimiento de lo que pasaba aquí. Los conocían a esta familia de dominicanos. Es más, muchos a pocos metros de acá, donde está Fernanda Heras, cortaban el pelo. Eran conocidos por eso en todo el barrio y tenían clientes en todas estas cuadras. Bueno, ok, dale. Fernanda, algo más para contar ahora en este seguimiento que tenemos que hacer. Los edificios, obviamente que es peligroso, es riesgoso. Están las señoras que denunciaron que generaron esta extorsión, que terminan en tiros y con la muerte de una persona y con otra persona que está grave, ¿no? Exactamente. En estos momentos cuatro balazos recibió este cabo primero internado en el Churruca. Pero yo le quiero aportar a los compañeros que están trabajando allí que claramente la presunción es que en esa zona y en ese lugar, como ocurrió en otros lugares del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, operan bandas narcos que están regenteadas por ciudadanos dominicanos. Y vos sabés, Mauro, que hubo el año pasado un operativo en donde cayó un narco, y justamente cayó en un narco que vivía en Avellaneda, pero que operaba en la zona sur de la ciudad. Lo que no se explica es cómo esta mujer no está por lo menos resguardada, aprendida, si se quiere, después de lo que denunció. Porque evidentemente, si bien en la extorsión es una víctima... Es por eso, porque denunció. Claro, bueno. Porque tiene elementos para la justicia, ¿no? Está bien, pero esto parte de un delito, que es el delito del narcomenudeo. Probablemente pasen cosas mañana o pasado, en algún momento pasaran una cosa más. Hablar de tu cámara. Pero está bien, lo que dice Mariano, que es abogado, entre otras cosas. Me voy a Fernanda Heras a ver si tenés algo más que contar respecto a lo que dice Guati de ese edificio. ¿Tenemos alguna chance o estamos en peligro ahí, todos? Y la zona es riesgosa. Estamos a una cuadra y media de una de las villas más grandes que tiene este lugar. Pero, Mauro, para tener en cuenta algunas cosas que vamos armando en relación a lo que nos van contando los vecinos. Dicen que en esta esquina paraban autos de alta gama, que se los veían normalmente, paraban aquí, bajaban de este lugar, no sabían si se charlaban, qué es lo que hacían, y se iban los autos. Y a tener en cuenta también el vehículo que veíamos ayer, ese vehículo baleado, donde estaba el comisario que fue abatido en el lugar. El Etios Blancos, exactamente, ese vehículo era normal verlo en la zona. Muy bien, vuelvo a los dos enseguida. Me parece que uno de los dos va y rápidamente cubre la otra nota, no se arreglen con la producción, pero es bueno ver dos móviles juntos dándole importancia a este tema que es un desastre. Estamos hablando de baleados entre policía federal, provincia de Buenos Aires, uno muerto, el otro herido grave, policías, narcos, lo que existió toda la vida, sale a la luz, lo contamos. Una vergüenza más para la actualidad argentina que ya tiene. Su economía en un desastre, sus elecciones hirviendo con situaciones que se van calentando día a día, dame la vicepresidencia, dame esto, como si fuera un retazo, la inseguridad ni hablar, la de los motochorros, y ahora empiezan a descubrirse lo que se previó y se temió toda la vida. Policías malos, muy malos, muy metidos con la droga, lo peor que puede haber en una sociedad, y policías buenos, la forma de decir, que los van a buscar. Pero ¿cómo los van a buscar? Los tirotean, los matan, se tirotean entre la federal, la provincia de Buenos Aires, y algunos están graves. Tiroteo entre policía, nunca lo había escuchado de semejante cosa. Ahora volvemos, empiezo a preguntarle a Mauro Federico el relato de esto en exclusiva, porque vos lo sabés mejor que nadie. Explicáselo a la gente, ¿qué pasó? A ver, cuando están extorsionando a alguien, es porque si alguien tiene algo para ocultar. Y esta es la presunción de los investigadores. La fiscal que investiga, lo que debe investigar prima facie, es lo que fue la denuncia originaria. Al mediodía del viernes pasado, una mujer de nacionalidad argentina se acerca a la fiscalía y dice, tengo que denunciar algo. ¿Y qué denuncia? Que un grupo de policías estaba extorsionándola, pidiéndole 200 mil pesos para no armarle una causa por drogas. Evidentemente, esta mujer temía que esto ocurriera y es porque algo de información tenían los policías, ni más ni menos que el principal responsable de la extorsión era el jefe de drogas peligrosas de la DDI Avellaneda Lanús. Increíble, insólito. Todo el mundo al revés. Es increíble, absolutamente increíble, Mauro. Pero además es más increíble aún que el año pasado, el jefe anterior fue descabezado por connivencia con los narcos. Este hombre tenía menos de un año en cumplimiento de sus funciones y evidentemente no pudo resistir a la tentación. Si lo pregunto de otra manera a la gente que está en la casa, la señora que está mirando y dice, no puedo creer lo que me está contando. ¿Esto es droga que genera la policía de alguna manera? Lo que hace la policía es proteger a los que venden a cambio de un porcentaje de la venta. De plata. Exactamente. Y en este caso, lo que estaban haciendo era jugar fuerte, decirle, te vamos a denunciar por drogas a vos, a tu marido y a tu familia si no pones 200.000 pesos. ¿De dónde sacó esta mujer o de dónde previó sacar 200.000 pesos esta mujer? Es lo que se deberá preguntar la fiscal, que si bien no investiga la causa de drogas, deberá saber qué motivaciones llevaron a los policías a pedir esa extorsión. La fiscal es Garibaldi, ¿no? Garibaldi, Garibaldi. Una misma del tema independiente. De los abusos independientes. Exactamente. Una fiscal con mucha experiencia, con mucho trabajo en territorio. Este es el territorio en donde se produjo y se produjeron los acontecimientos. Se ve todo panorámica. Ahora, la pregunta que te hace Mariano, ¿por qué no detienen a las mujeres que denunciaron la extorsión? Porque sabiendo se dedicaban a vender droga también, ¿no? Bueno, a priori deberá constatarse esto, porque como te digo, el delito que se está investigando ahora tiene que ver con la extorsión y no con la venta de estupefacientes. Pero claramente va a surgir, Mauro, que detrás de esto había una banda que se dedicaba al tráfico de estupefacientes y que tenía la policía como su principal socio protector. También quien intervino en estas horas es Asuntos Internos de la Policía de la Provincia, descabezando a todos allí, nueve policías que han sido apartados. ¿Sabés cuántos policías fueron echados desde 2015 hasta acá? 12.000 policías y se armaron 30.000, se comenzaron a armar 30.000 sumarios de policías, supuestamente por cometer delitos. Qué vergüenza, ¿no? Un tercio de la policía prácticamente. Mariano se va a la calle ahora, que son dos pasos para entrevistar a la señora de Pitbull, del perro. Y yo me salgo en un momentito después de hablar con el telberto para cubrir qué pasó con esa cámara oculta que pusieron a la casa de la señora. ¿Le pusieron bozar a ese perro? ¿Va a estar controlado cómo? ¿No tiene bozar para ponerle? ¿Le mozar a dónde está el perro ahora? ¿Podemos mover un poquito eso? Ahí va Mariano, andá, Mariano, andá, andá. Ya va Mariano para allá, saliendo una de las cámaras mientras yo me siento al lado del telberto. Mauro, discúlpame, algo de último momento que me acaban de informar. Están peritando en este momento uno de los CPU que fueron colectados como producto de los allanamientos. Esperan los investigadores hallar allí datos que remitan a quién cobraba y cómo el dinero por la extorsión de las drogas. ¿El CPU de quién? Este es un CPU que se secuestró de las oficinas de la DDI de Avellaneda, Lanús, la encargada de las drogas, que fue, como dijo Mariano, descabezada. O sea, en plena investigación del delito en este momento, con datos, con pruebas, buscando pruebas. Hay una planilla de Excel que se está peritando en estos momentos en donde habría nombres y cifras que podrían reconstruir la ruta del dinero narco en manos de policía. Es decir, después del escándalo de la violencia, aparece el escándalo del delito. Descubrí cómo es, cuánto tiempo lleva, quién lo comete y todo eso, ¿no? Exactamente, y la reconstrucción, que seguramente se hará en las próximas horas, será determinante para saber cómo se avanza en una causa donde, como dijo Mariano, hay nueve policías detenidos. Bien, este Alberto, ya les conté, también fue robado, torturado por policías o ex policía, lo que fuera, pero le hicieron de todo en las manos, en el cuerpo. Hay informe y, digamos, los temas de este desastre que tiene la Argentina entre inseguridad y economía. Venga el informe. Pará, ché, pará. ¿Señora, salve de testigo? ¿Señora, salve de testigo? ¿Señora, salve de testigo al lado, arriba, y en el centro, parado acá? ¿Señora, salve de testigo al lado, arriba, y en el centro, parado acá? Gracias por venir, gracias, amigo. Está bien. ¿Qué pasó? Dos palabras, para que la gente lo entienda. ¿Qué tiene en el cuerpo, las heridas, las marcas? Sí, las marcas de los precintos. ¿Acá? Sí, acá y acá, bueno, se provocó un derrame y algunos dolores en el cuerpo. ¿Qué fue? Un día se encontró con un policía en su casa. Sí, entró una persona como cliente explicándole con respecto a una propiedad y de golpe apareció otro con un delivery, con su planilla. Yo no desconfí, pero como me llamó la atención un paquete, porque no sabía qué era el paquete, cuando me levanté, ahí se levantó el que estaba, digamos, como cliente y me llevaron hacia el baño. Yo traté de resistir, me hice lo imposible, me querían poner el precinto, me tiraron en el piso. ¿Usted qué rubro tiene? Inmobiliario. ¿Inmobiliario? ¿Grande? Sí, sí, dentro de lo que es Moreno, es más o menos grande, no es. Sí, está bien importante. Se meten estos tipos, policía, y le quieren robar qué. ¿Le roban qué? No, fueron directo a la caja. Bueno, por eso, le roban la caja. Directamente a la caja. Sí, primero, bueno, trataron de atarme y después me pidieron la llave, yo me negué y ahí empezaron a trabajar como albañiles. Agarraron el cortafierro, la masa y sacaron, primero sacaron una caja y después ya se estaban por ir y no sé si se habían olvidado y volvieron a querer intentar sacar la otra caja. La sacaron a la caja, directamente la sacaron. Había dinero en la caja. Había dinero en la caja, sí. ¿Y dinero importante? Y dinero importante, sí. Bueno. ¿Y usted cree que fue vendido, como dice la jerga? Sí, yo creo que fue vendido. O por lo menos la ex empleada cometió el error. Eso está en la investigación, Mauro, si querés, lo aportamos. Porque dos días después de producirse el hecho, es detenida por una comisión policial, Yamila, la ex empleada de la inmobiliaria de Telberto, que tenía una relación con uno de los dos policías, una relación sentimental con uno de los dos policías que fue detenido a la salida de la inmobiliaria portando las dos cajas fuertes. De lo cual hay fuertes sospechas y por eso quedó detenida esta mujer, de que fue la que entregó los datos. ¿Mujer de su confianza? No tanto. ¿Hasta ese momento? Hasta ese momento, sí. Era una chica muy complicada. ¿Ya no trabajaba ella, no, Telberto? Ella no trabajaba, dice. ¿Una chica complicada por qué? Y tenía un carácter muy agresivo ella, muy agresiva era. Por eso yo en algún momento pensé para que no viniera más directamente. Todo lo que le pedía contestaba, siempre contestaba. Pero eso no está nada mal. A veces contestaba, eso no quiere decir que te vaya a robar. Claro. Contestar es ser contestantario, no quiere decir que sea pericuente. Claro, pero yo... Eso no le gustaba. Pero ella estuvo estudiando en la academia de policía de la provincia y la echaron. Y yo veía que ella tenía relación con los policías de ahí de la zona. Y yo digo, un día se le va a ir la boca y va a pasar algo más. Entendí, y pasó. Y pasó. Y la policía finalmente los detuvo a todos, llegó a la policía. Detuvo a todos. ¿Quién llamó a la policía? Yo supongo que a una vecina porque yo primero lo que hice fue gritar. Pero según la vecina lo que ella escuchó eran los golpes, los martillazos para sacar la caja. Y de ahí llamó. Llamó muy bien la vecina. Muy bien. ¿Los detuvieron enseguida? Sí, sí, sí. Ahí se lo ve, hay mujeres policías deteniendo también. Sí, 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 mujer policía. ¿Se resistieron ellos? No, para nada. Porque la mujer policía aparece pisando a uno fuertemente, ¿lo ves? Una mujer alta, rubia, así. Uno de ellos era federal, el otro era de la policía de la ciudad. Este último, de 42 años, tenía licencia por enfermedad, licencia psiquiátrica. Mauro, aún así tenía, por supuesto, su documentación. ¿Y usted cómo estaba físicamente? Y ahora un poquito mejor, pero estaba bastante dolorido porque como yo soy medio alto, para acomodarme en el baño era complicado. Además de yo resistirme, obviamente. ¿Anímicamente cómo está? Mal. ¿Cómo es? Y porque uno no piensa que le pueda pasar eso y aparte la solidaridad de la gente que empecé a recibir mensajes que yo no sabía estaba en otro mundo. La verdad estaba en otro mundo. ¿Estaba shockeado? Estaba shockeado, exactamente, sí. ¿No está ni un poquito? ¿Cuánto hace que pasó? ¿Una semana? Una semana, sí. Fue el lunes. El lunes, menos de una semana todavía. Sí, sí. ¿No se puede recuperar? No me puedo recuperar. ¿Está con ganas? ¿Quebrado, triste? Estoy quebrado, pensando en mi futuro. ¿Por qué? Porque yo justo estaba por jubilarme y ahora se me está adelantando todas las cosas. ¿Tiene ganas de no trabajar más? No trabajar más. ¿No tiene más ganas de trabajar? No tengo más ganas de trabajar. ¿Está en posición económica para hacerlo? Puede ser, puede ser. Hágalo estado difícil. Sí, sí, sí. No, amigo. Espero que esté bien, que se me joda. Gracias, gracias. Gracias por el favor de venir. Gracias. En la calle, el otro hecho que pasó esta semana tiene que ver con un perro que parece de raza brava. Para la gente... Uy, es ese que está ahí, Dios mío. No sé cómo lo van a controlar. Sin bozal, sin bozal, ¿eh? Uy, Dios mío. No tiene bozal. No lo hago. No lo voy a hacer. Este es el perro que indicaban que la señora que está ahí lo usaba, la misma protagonista, para morder a los demás. Y yo no me acerco. Sacaron, balieron de ahí. No lo voy a dejar. Cinco metros de perro con ese salvaje perro, así. En el aire le informé de qué pasó. Y ahora lo vemos. A ver, venga. Otra mujer que venía con un perro pitbull sin bozal. Y evidentemente esto termina, te diría, por poco en una tragedia, ¿no? Porque el perro de ella prácticamente desangrado. Y esta mujer que después de la agresión verbal y también de indicarle al perro que ataque a su vecina y a su mascota, se va y sigue camino hacia dónde, ustedes pueden ver en imágenes, hace media cuadra y se mete en un supermercado como si nada a comprar unos productos. ¿Dónde deja el perro? En la puerta del supermercado. Estamos hablando de un can que había agredido a otra mascota, otro animal y a una vecina. Sí, la dejó con la mano ensangrentada. Y esta señora va, deja el perro en la puerta, no pasa nada. Total, no sucede nada. Aquí no sucedió tampoco nada. Va hacia las compras, el perro sin atar, sin bozal y al lado de una criatura. Conozco pitbull que son un amor. Mi prima tiene uno que se lleva con Fox, que el Fox lo consuela en Navidad. Ay, 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 te digo que no me animo a esta nota. Este es el famoso. A ver, doctor Jesse, ¿dónde estamos? ¿Qué distancia hay del perro? Mauro, estamos en la puerta de Firroy, aquí en América. Estamos con Florencia, que ha venido con el perrito, con el pitbull. Este perro en cuestión es un perro denominado como una de las razas peligrosas. Es el perro en cuestión porque hay por lo menos cuatro denuncias. ¿Vos todavía no recibiste nada, Florencia? No, nada, nada, nada. Es peligroso este perro, no tiene bozal, no tiene nada. No, no es peligroso. Sin embargo, vos sabés que una denunciante, se llama Carolina Martínez, dijo que mordió su perro, e inclusive dicen que vos lo soltaste para que mordiera. No, no, eso no es así. En realidad iba caminando por Correa, y llegando a la calle Conde, yo venía caminando... A ver, ¿cómo hacés vos para caminar con él? ¿Cómo hacés para circular con el perro? A ver, así, es decir, normalmente, normalmente, vení, acércate porque tengo... Pero tiene que tener bozal los perros por la calle. Pero sin bozal. Sin bozal. Tiene que tener bozal. Nosotros veníamos así, y el otro perro vino de la calle suelto, y se le fue encima al perro mío, y ahí fue una pelea de perros. Yo en ningún momento le ordené al perro que ataque, ni que mate, ni nada, nada, jamás. Es más, le decía a la mujer que se tranquilice, que no grite porque es peor. Ahora, ¿sos consciente que esta es una raza peligrosa, no? Sí, sí, todos los perros muerden igual. ¿Vos sabés que hay una ley en la ciudad que tenés que registrarlo, tiene que llevar un collar? ¿Tiene collar esto de identificación? No, no sabía, no, no tiene. Bueno, collar no tiene, Mauro. Bozal no tiene, y no está registrado. Claro, no, no, no. ¿Cuánto hace que lo tenés? Hace tres años, pero yo vivía en Sabio. Yo no, no, vine acá hace un año. ¿La señora tiene idea de lo que puede padecer ante la justicia? Si este perro de verdad muerde a una persona y le produce un daño, ¿tiene idea? Ahora, ¿vos sabés, me dice Mauro, que si este perro produce un daño a una persona, vas a tener que responder por eso, civilmente? Sí, 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 yo nunca dije que no. Yo lo que pasa es que con ella nunca pude hablar porque se puso a los gritos y me empezó a decir de todo. Entonces yo me crucé para donde había un policía que está en el supermercado, que está en la otra cuadra, y me quedé hablando con el policía y la chica decía que yo lo tenía suelto. Le digo, mirá, no lo tenía suelto. ¿Vos decís que nunca mordió a nadie, a ningún ser humano, nadie de tu familia, nada? No, jamás no muerde. Ahora te digo, mete miedo, ¿eh? Sí, sí, no. La verdad que sí. ¿Nunca le pusiste bozal? Sí, sí. ¿Cuándo le pones bozal? Sabio, le puse una sola vez. Ajá. Pero porque se había peleado con otro perro que lo habían mordido, en realidad me lo habían lastimado a él. Y le puse un bozal una sola vez, pero nunca más le puse. ¿Cómo se llamó? Mufasa. Mufasa, sí, Mauro. ¿Te da miedo estar al lado de él, la verdad? ¿Te da alguna sensación o no? Sí, la verdad que sí. La verdad que yo tengo un cierto respeto. No sé si es miedo la palabra, pero respeto porque sé que es una raza peligrosa, puede desconocer el animal. La verdad que... Y además, Florencia, a ver, estamos a tiempo para cumplir con la ley en la ciudad, ¿no? Tenés que registrarlo en un registro de perros peligrosos, tenés que identificarlo. Y me parece que cuando salís a la calle tenés que poner un bozal, ¿eh? Mirá, señora, que está atrás tuyo. Mirá, mirá. Este morro de esa mujer. Mirá qué olfato que tiene. Mirá, señora, cruzó, apenas lo vio, se fue, pobre. Claro, ¿qué te parece? Acá todos cruzan la calle cuando lo ven. No, bueno, realmente es de temer y de tenerle respeto a este tipo de animales. A ver, los vecinos de Saber están preocupados. Claro, mirá, quiero que me muestres algún vecino que haya hablado aparte de Carolina. Dice que hay cuatro casos. Que me las muestren o mostrame las voces. A mí con la cara me alcanza. El nombre del perro no ayuda tampoco, Mariano. Bueno, vamos a ver, querés otra vez el nombre del perro, ¿cómo es el nombre? Mufasa. Mufasa, ¿por qué se llama Mufasa? El personaje oscuro del Rey León. ¿Cómo Mauro es un personaje de qué? El oscuro personaje que mata a su hermano en el Rey León, ¿recuerdan? Ah, es el del Rey León. El que mata a su hermano, terrible el significado del... Claro. Bueno. Bueno, gracias Florencia. Gracias. Y cumpla con la ley porque puede llegar a tener problemas. Sí, sí, no tengo problemas. Gracias, ¿eh? No, ustedes. Me voy, Mauro, por las dudas. No, quedate ahí, quedate ahí, quedate ahí separado. Esperá que te quiero preguntar algo. Un minuto o yo tengo que hacer otro tema. A ver, no, no, quedate ahí fuera el perro. La señora está libre. Vení, vení para acá, vení. Como si fuera a volar vos y yo. Ahí vamos. En imagen, decí la cámara, en imagen. Como si fuera a volar vos y yo. Con vos. Decime. Vos y yo. Mirá que estoy yo, me hablo con el papel. Te quiero ver, ahí está, ahí te veo. Se fue la señora, date vuelta, mirá. Sí. ¿Qué crees vos? ¿Que muerde o no muerde? Yo creo que sí. Yo creo que sí y hay que... Metete adentro. Y hay que tener cuidado. Si la señora dice ataque, qué sé yo qué... Chúmbale. Chúmbale, sí, cagaste. Yo creo que sí, pero bueno, hay que ser responsables y respetar la ley. En la ciudad de Buenos Aires hay una ley rigurosa en ese aspecto, ¿eh? Rigurosa. No te convenció el perro, ¿no? Convencerme de qué? De que es bueno que estás con los chicos, no te convence. No, no. Pero estuviste muy al lado. Está bueno que hagas esto por el programa el primer día, que te integres, pero si te rebaron dedos, yo no quiero eso. Por supuesto. Hemos estado igualmente en nuestra experiencia periodista en lugares más complicados, pero siempre... No sé, no sé. Conmigo hacía mucho que no trabajás, pero en este programa que me toca producir de alguna manera, tené cuidado. Te acercaste mucho sin bozal. ¿Viste? Es un tema. Sí, imagino. Pero bueno, lo tomamos a broma, pero realmente es una cuestión lo de los perros peligrosos, ¿eh? Hay varias razas que son peligrosas y hay que apelar a la responsabilidad de los propietarios de los perros, ¿eh? Mariano. Sí. Hacé un favor, ya que entrás al canal ahí a un metro, no te fijás en la nota que voy a hacer yo, yo me corro por ahí, fíjate, entra, entra, entra. Dale. Entra, movete ahí tenés, a tener que cambiar, porque ahí tenés la nota de la cámara a tu derecha, la nota de la cámara que hubo en la casa de la señorita que se llevó los 5.000 dólares, que no la llevaron, creo que no la detuvieron, ni mucho menos, voy a preguntarle eso, que merece el informe y voy para allá, a tu derecha. Informe antes, grabaron, filmaron, ¿cómo se hace eso? ¿Cualquiera en una casa puede poner una cámara? Parece que sí, lo va a mostrar Gabriel Zurdo, se grita. A ver, en el aire el informe. Hola, la billetera. Va directo. Va directo ahí, está. La reviso un poco. Yo no había dejado nada ahí adentro. No había dejado nada. No, 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 no. Bueno, ahora estamos acá para mostrarles qué es lo que pasó y como vio a tantos hogares, tantos vecinos, por qué pusieron la cámara. Gaby, gracias Gaby, es un especialista en tecnología de primera línea y la señora se supone que es la que está limpiando la casa y va a descubrir una cajita, ya faltaba plata en la casa, de 5.000 dólares. Lo actuamos y lo corregimos, pero a ver, le vamos a preguntar a Gaby cómo se ubica una cámara en una casa, no hace falta que todos lo copien y cómo se puede hacer. A ver, vamos a proceder a encontrar los 5.000 dólares, hágalo, por favor, hágalo, los 5.000 dólares, no sé cómo buscaba. Usted está limpiando, ve una cajita ahí, abre, abrala, 5.000 dólares. ¿Qué haría usted? Mejor que no diga, ¿no? ¿Eh? ¿Tienta eso? ¿Tienta? Tienta, es mucha plata, ¿no? Sí, bastante. Muy bien. ¿Usted no se ha dado cuenta que estaba grabada, filmada por una cámara ahí? No se ha dado cuenta. Hola, Gaby. ¿Dónde estaría la cámara en función de lo que está haciendo la señora en el living o donde sea? ¿Dónde la ponen? ¿Cómo lo hacen? ¿No te voy a acercar el micrófono este? No tengo micrófono. En este caso estaba disimulada en una caja, en una caja como esta que está acá, que precisamente lo que tenemos ahora es un teléfono que lo conectamos, lo sincronizamos, no sé si se ve. Esta es la situación que se replicó en el caso de la empleada doméstica. Ahora, la posibilidad de conectarlo, los teléfonos cada vez son más fáciles, Mauro. ¿Dónde lo ponés? ¿Vos tenés un living? En este caso, en una caja disimulada. ¿Esa caja dónde está? En un estante. Imposible saber que hay una cámara. Imposible saber que hay una cámara porque además, por ejemplo, y solamente para el registro, acá podés poner una cámara, de hecho tenés una cámara. Eso es una lapicera. Este agujerito que ves ahí, eso es una cámara. Habitualmente donde se ponen, en las luminarias, en un perchero. ¿Y qué toma? ¿Todo el ambiente? Todo el ambiente, sonido, imagen, puede grabarlo. Ahí le demostraron creo que en vivo a la policía que estaba robando en vivo, ¿puede ser? Exactamente, en vivo. La alternativa es, cuando vos conectás dos teléfonos tenés dos posibilidades. Verlo en vivo, como fue en el caso de la policía, porque en realidad lo que aparentemente pasó, Mauro, es que se le puso un cebo a esta persona. ¿Habías un cebo? Claro, había una sospecha... Si uno abre y encuentra 5.000 dólares, tenés que dar cuenta de que quién te va a dejar en un living de una casa a 5.000 dólares. Bueno, pero efectivamente había un antecedente, lo que pasó es... Sí, 21 pesos. Y algunos dólares. 400. Está bien, está bien, un robo, no puedo decir nada. Técnicamente se le plantó un cebo, es de lo que se trata. Ahora, la transmisión fue en vivo, es decir, se le mostró a la policía... ¿Cómo le hicieron? Aparentemente llamaron a la policía y dijeron, mira, esta señora acaba de manipular dinero que había... ¿Ellos qué le mostraban a la policía? ¿El celular? El celular. ¿El de ellos? Sí, o puede ser también una PC, te recuerdo... Ellos ponen un celular. Un celular. Ellos llaman a la policía y dicen, mira, está robando en vivo ahora, mirálo en mi celular. Tal cual. Del otro lado de la conexión había otro celular. Entonces, esto es gracias a lo que hablamos siempre, la conectividad total e internet. Ahora, la posibilidad adicional es que esto también se puede grabar, o sea, no solo en vivo, sino que vos podés grabar todo lo que ocurrió. ¿Qué problema existe hoy, Mauro? Es la asociación de la persona física con la imagen digital. A esta persona la pudieron detener porque técnicamente la agarraron con las manos en la masa. La evidencia electrónica no siempre es representativa de lo que efectivamente pudo haber ocurrido en la realidad. Esto es un hurto. Esto es un hurto. No hubo fuerza, no hubo nada. Pero de todas maneras, la señora la detuvieron, se la llevaron, después no sé qué pasará, me queda libre enseguida. La recomendación, Mauro, para la gente que te mira, lo del teléfono es muy fácil de operar, muy simple. Se conectan los dos teléfonos, hay un montón de alternativas muy domésticas, cualquiera lo puede hacer. Hoy hay cámaras ocultas en donde menos lo pienses. Detrás de espejos de baño, en hoteles, en las luminarias, como dijimos, percheros de baño. No se puede vivir así, Gaby. Es difícil, pero... Porque aunque tenga razón el que hizo eso, porque sabía que le robaba, es muy feo. Esto de controlar la intimidad de la gente, y yo sospecho que me robó, y tenés razón, ¿qué hacemos? Poné cámara, yo decía, salvando la distancia, ¿no? Yo voy a un gimnasio, tiene cámara. Voy al ascensor, tiene cámara. No se puede vivir así. Pero lamentablemente es imparable, Mauro, no se puede detener. ¿Sabés que hoy por hoy hay un aeropuerto en China que cuando te paras adelante de las pantallas que te dicen a dónde vas a viajar, te identifica y te dice, señor Mauro Viale, usted viaja en tal vuelo, apúrese. ¿Cómo hace? Con la cámara. ¿Pero cómo sabe cómo me llamo? Te tienen identificado en una base de datos. Ah, mierda. Es imparable, Mauro. Por más que vos digas, no se puede vivir, es verdad. No se puede, no se debe vivir así. Pero no estoy discutiendo el robo, porque si no más de un tarado va a decir, pero la robó, idiota. Está bien, tenés razón, idiota, está bien. Pero es muy humillante vivir así. Para cualquiera, para la señora que robó, para mí que voy al gimnasio, para mí que voy al baño, no se puede vivir así. En realidad el problema, más allá de cómo se vive, es la pérdida de la privacidad. Esto que vos... Bueno, eso estoy diciendo, la intimidad, la privacidad de todo. Entonces, cuando hablamos de seguridad, Mauro, de seguridad de calle, ¿cómo ponés el equilibrio entre la utilización de los recursos tecnológicos... Para no abordar, no pasar por encima de la privacidad de la gente? No sé, es una vida a la que es difícil adaptarse, por lo menos para la gente de mi edad, ¿no? O sea, que vos decís que son dos celulares, una caja cualquiera. ¿Y cómo sale la grabación a través de la caja? ¿Cómo se graba? Hay otro teléfono ahí. ¿Querés abrir? Mirá. O sea, necesitás dos celulares. Acá la ves a la señora en el otro teléfono. Ah, sí, 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 ahí veo, ahí veo. Están los dos conectados. ¿Cualquiera lo puede hacer? Cualquiera lo puede hacer. Cada vez es más fácil y cada vez es más barato hacer esto. ¿Verdad? No puedo sacar la mano, tengo el micrófono, ¿talá? Esperá que se haga la mano, ¿viste? ¿Y? Esperá, ahí se haga la mano. ¿Y? ¿Ahí ves? Ahí está. ¿La ves? La señora se quedó estupefacta, te digo. Sí, sí, sí. Se quedó como en el centro de formón, en una estuatua. Es feo el tema, ¿no? Suponte que vos sos actriz, ¿no? Suponte que seas, de verdad, asistente de una casa, qué sé lo qué, y te pescan así. ¿Te rompe la cabeza o no? Y sí, horrible la situación. Ya tenés que actuar la espía. Sí. Por ejemplo, volví a hacerla, por favor, se me da cuenta. Mirá, ella está abriendo 5.000 y pico de dólares en una cajita. Es demasiado tentador. Yo sé, ¿no? Venga, hay que ser ético. Ya, no me cuente más estupideces. Ahora, abrí una caja en cualquier lado y encontrate 5 lucas, 5 lucas. Abrí. ¿Qué te produce? ¿Sabe que es mentira? Bueno, pero suponete que sea, decís, son 5.000 dólares. ¿Cometés el delito o no? No, no lo cometo. Es tentador, pero no lo cometo. Pero te sacude. Un poco. Es decir, ¿qué haría yo con 5 lucas verdes, no? Sí, uno no piensa. 5 por 4, 5 por 5 casi. ¿Son cuántas veces? ¿250.000 mangos? 250.000 mangos. ¿Salvaría tu vida? No la salvaría, pero ayudaría. Bueno, no, pero no robada. Claro, no robada. Bueno. Esto que queríamos mostrar era la parte... Corre la cámara para atrás. Era la parte tecnológica, era como se hace. Hasta yo, que soy medio... No entiendo mucho de esto, ¿lo puedo hacer? Obviamente. Lo hace Alexis en la casa, eso. Lo hacen, te ponen cámara... No se puede. Caminás por acá, en 100 metros y decís, cámara, cámara. Vas por acá y decís, hay cámara, acá hay cámara. ¿Esto es por la inseguridad? Esto es por la inseguridad y por la evolución tecnológica. Cada vez es más barato y más fácil. ¿Qué es más barato? ¿Cuánto vale esto? Mirá, esto es una cámara botón, es un botón. ¿Botón sos vos? También, pero te lo pones acá. Ahí tenés una cámara oculta que simula un botón con un panelito, te lo ponés y te lo disimulás. Vale 20 dólares. ¿Y qué grabo con esto? Lo mismo que acabamos de ver en esa camarita. Ah, si yo hago así, ¿veo como la señora roba? Absolutamente. A ver, o todas las circunstancias que vos quieras grabar, las transmitís por internet, a través de wireless, de una conexión wireless. ¿En vivo lo hago? En vivo. Lo querés grabar también y podés sacar fotos también. ¿Y la policía para qué cacho estando? Porque esto si yo le facilito el laburo a la policía. Yo te diría que más que la policía, la justicia, que tiene que tener los protocolos para analizar esto y convertirlo en evidencia. Muy lindo, te felicito, sácame eso, me siento un motorazo. Te lo dejo, Mauro, si querés. No, sácalo, no me gusta. No me gusta la botoneada, que lo haga la policía. Gracias, Gaby. Gracias, señora. Muy amable. Qué lindo tema, entre el perro y este, no sé con cuál me quedo. Señor Mauro Federico, señor doctor Mariano Yeses, ¿están ahí como para cubrirlo y ya entro? ¿Falta un metro? Así es, así es. Y te vamos a contar y te vamos a mostrar lo que está trabajando en estos momentos la División de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en materia investigativa respecto de la causa de la extorsión en la que hay policías. Nueve detenidos. Hay un policía que fue víctima, asesinado en este caso, producto del enfrentamiento producido el viernes pasado en este lugar, en las inmediaciones de un centro comercial y de una estación de servicio en Madariaga y la autopista a acceso sudeste, justamente allí en la subida. Te voy a mostrar, Mauro, si nos ayuda la técnica, te voy a mostrar los discos rígidos sobre los que en estos momentos está trabajando la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La investigación que coordina, por supuesto, la fiscal que lleva adelante la investigación. Mostrame. Pero técnicamente, creo que los tenemos en pantalla. Ahí viene. Estos discos rígidos contienen información muy reservada que estaba en poder de la DDI de investigaciones de Avellaneda y Lanús y que, por supuesto, pueden dar la comprobación de lo que todos suponen, que esto no era un hecho casual, que esta extorsión formaba parte, Mauro, de una mecánica habitual, seguida por este grupo de policías inescrupulosos. Ahí lo tenemos. Mirá, estos son los discos rígidos que la División de Asuntos Internos de la Bonaerense está peritando en estos momentos. Esto me lo acaban de enviar. Están trabajando porque encontraron allí una planilla de Excel con cifras y nombres. Y vos sabés, Mauro, que cuando aparecen cifras y nombres hay que seguir la ruta para saber quién pagó, quién cobró y cómo distribuían el dinero los policías corruptos que le cobraban a los narcos de Avellaneda. Bueno, Mariano. De hecho, una de las carátulas sobre las personas detenidas y aprendidas es asociación ilícita. Esto es muy parecido a la causa de los sobres. Va a terminar siendo muy parecido a la causa de los sobres. La de la Plata, recordemos. La de la Plata, claro. Lo que tenía el fiscal Martini. Claro, exactamente. Exactamente. Atención con esto que estaba revelando Mauro, ¿no? Bueno, un minuto de pausa. ¿Cuánto van? ¿Tres horas de prueba? Quédense tranquilos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Por supuesto, muy bien. Y ahora siguiendo muy de cerca lo que va a ser la visita de Néstor Roncalli, el comisario titular del jefe de la Policía Federal y la ministra Bullrich, al cabo primero, que está en estos momentos internado en el Churruca. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Parecemos la antigua, los jovatos no seguían muy mal. No, ¿por qué? Es una tarde de domingo con muchísima información y acá lo tienen reflejado. Es una cosa. Perro, un desastre. La cámara bien. Diego Valdés. Diego Valdés. ¿Qué cara tiene? Mirálo vos. Y tiene cara de dejarnos un título esta tarde aquí en América, en A24. Tiene cara de dejarnos un buen título. Él es periodista, él sabe que si no deja un título... Sí. Se frustra él. Exactamente. Yo le preguntaría si sabe si viene el Papa, por ejemplo. Sí. También te puedo... No, él no sabe. No sabe, ¿no? Si no hablás con la periodista de Crux, te voy a decir. Yo conozco la respuesta. Pero hay varios. Yo no soy emisario del Papa. Te preguntás la grabó y te voy a decir. Yo qué sé, algo así. De mala cara, no me gusta la cara. No me gusta. Está enojado. Sí, dice que sí. Ahí le sacó la sonrisa. Ahí vamos. En el aire, señor Guati, con el móvil, en el lugar de los hechos, el tema de la vergüenza del fin de semana. ¿Qué está pasando, Alejandro? Mauro, nosotros estamos a 30 cuadras de lo que pasó el viernes por la noche y en el barrio, en Sarandí. Todo es como unción, pero no sorpresa. ¿Por qué ya muchos sabían de la actividad de estos policías de la DDI de Avellaneda? Nos acaban de confirmar en el barrio, Mauro, que estas dos personas, las denunciantes, las dos mujeres, una argentina y otra dominicana, no se encuentran desde el viernes a la noche en este lugar por protección justamente de la policía federal quien llegaba a la investigación de este caso. Y tampoco es ninguna sorpresa el hecho de los tiroteos en el barrio. Nos comentaban algunos vecinos que hace dos días asesinaron a una persona en muy pocas cuadras de este lugar. También los vecinos están muy temerosos con las actividades que se practican en este barrio. Por eso hay muy pocos que quieren dar su testimonio, Mauro. Nosotros hablamos con un vecino que, según nos dijo, iba a hablar con el rostro cubierto para no dar mayores detalles ni comprometerse. En minutos nada más vamos a tratar de convencer a este vecino para que nos cuente lo que sabe de este barrio, Mauro. Es difícil estar. Volvemos a marcar el lugar que descubrió el canal, la producción exclusiva. Es el lugar donde viven las dos señoras. Una que fue extorsionada acompañada por la otra, que es ese edificio. Dificilísimo de conseguir realmente un lugar. No, no por la gente, peligroso, sino por el contexto muy peligroso. Estamos ahí, gente que está o descansando o con la siesta y que no tiene muchas ganas de hablar de este tremendo enfrentamiento que tuvo la policía federal. Algunos con la policía bonaerense, algunos de los malos. Uno murió, el otro está. Está grave, ¿no, Mauro? Muy grave, cuatro disparos de bala recibió el efectivo de la policía federal. Claudio Di Carlo, cabo primero. Ya estamos en el Churruca. ¿En qué momento empezaron a tirarse, te acordás? Bueno, en el momento en el que el Etios intenta salir, se da cuenta, porque el que manejaba era un comisario, tenía claramente información sobre que algo pasaba. Pero ¿sabés qué ocurre? Piensa, a priori, piensa que pueden ser parte de la banda los que están tratando de resistir el intento de extorsión. Porque se había armado todo allí, había más de 10 policías encubiertos de la federal, trabajando en la estación de servicio en donde empiezan a producirse los hechos que terminan trágicamente a pocos metros de la Shell del acceso sudeste. Bueno, y a ese policía herido lo va a visitar ahora el jefe de la policía, el doctor Roncaglia, muy amable siempre. Sí, por supuesto, Roncaglia, que va junto a Patricia Bullrich a visitarlo al cabo primero Claudio de Carlo, internado. Cuatro balazos recibió uno de ellos, el más grave, en la mandíbula. O sea, trataron de intervenirlo, lo lograron con éxito, pero todavía se encuentra en terapia intensiva. Muy bien, Ale, Guati, enseguida vuelvo al móvil, el otro móvil de Fernanda Heras. Fue corriendo realmente, como dato exclusivo, tiró Mauro Federico a buscar a ver cómo llega Patricia Bullrich y demás, y etcétera, etcétera. Doctor Valdez, bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estamos, Mauro? ¿Cómo estás? Yo soy de acá el entrevistador. No se le pregunta cómo estás. ¿Estás bien vos? Estoy bien, sí, sí, estoy bien. Ahora hablamos. Gracias por venir. No, por favor. ¿Hay informe o hay, de último momento, primero, dale? Acaba de tuitear Cristina, si lo veo, lo leo. Si no lo veo, no lo puedo inventar. Vamos lo más rápido posible. Ahí está. ¿Cómo puedo decirle al presidente Alfonsín, cuando le realizamos el homenaje en vida del 2008, es usted, como pude decirle, ¿no? Es usted el símbolo del retorno a la democracia de la República Argentina. Mira, por eso quiero dar las gracias. Hoy, a 10 años, fallecimiento, perdón, nuevamente, gracias a Alfonsín. Claro, es el recuerdo del más grande, del tipo que todos queríamos. Cristina lo quería mucho, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Lo de Alfonsín. Vos sabés que a mí me tocó estar el día de las exequias de Alfonsín. Marcelo Bassani, un gran amigo, dirigente radical, me llamó para ver si podía ir con Antonio Cafiero, que la familia Alfonsín quería que Antonio hablara en el momento del entierro en Recoleta. Y, bueno, lo fuimos a buscar a Antonio, con Carlos Campolongo, que es el periodista que trabaja en esta casa, con Guillermo Piuma. Y estaba planteado, salía del Congreso de la Nación y a las 2 de la tarde estaba planteado la ceremonia en la Recoleta. O sea, es que eran las 5 de la tarde y nosotros fuimos a esperar directamente la Recoleta y no llegaba el cuerpo. Porque fue impresionante cómo Alfonsín, que en vida lo habían cuestionado en los últimos años, un cuestionamiento permanente, al punto que él se enoja, ¿te acordás? Y renuncia a ser senador. Bueno, de todo. Y, sin embargo, el pueblo masivamente le rindió homenaje. Y fue cerca de 4 horas lo que demoró el cuerpo desde el Congreso de la Nación al cementerio de la Recoleta. Y no me olvido nunca que Antonio Cafiero, que quizás era el hombre, su par, dijo, este hombre junto a Juan Perón fueron los dos hombres más importantes de mi vida. Y mirá qué oración nos dejó, ¿eh? Con la democracia se cura, se sana y se educa. ¿Cuánto nos falta para cumplir la palabra democracia a quien dice Cristina Kiner, el padre de la democracia argentina, no? Espérate, que ahora empezamos a hablar del escándalo de la justicia, pero antes que hay algo más de último momento para dar. Bueno, vamos a ver, vamos a repasar chat que fueron incorporados por Ramos Padilla en este expediente que está investigando la Justicia Federal de Dolores. Y es un chat entre Marcelo D'Alessio, supuestamente con el fiscal Carlos Stornelli. Es por el tema del supuesto novio de una ex mujer y demás. ¿Averiguaste algo del peruano? Y D'Alessio le dice, estuve mirando el ORG Chart y veo que Castañón Jorge, que es de United Express, reporta a un tal Andrew Hadbury, ¿no? En un primer oficial de United, la subsidiaria regional, o sea que si la persona que buscás y viene a la Argentina, no lo hace trabajando. Este sería uno de los chats incorporados en la causa. Marcelo después le dice, mandame algo más afectivo que un OK. Juá, viste que el peladito te cumple. Vos decís, si lo corto, en USA o acá. No es empleado de United, usa pasajes a la disponibilidad. Hay que explicarlo esto. Algo de lo que quieras. Y por ahí la gente no... Es difícil de comprender, ¿no? Y porque está todo cifrado, si pasó, porque una de las dudas que tengo yo, que no sé qué pasó con ese amigo, con esa amiga, y de qué está hablando, ni qué sé yo qué. La causa entre D'Alessio y Stornelli y Ramos Padilla es una causa política, judicial, escandalosa como nunca se ha visto. Después tiene estos detalles que se filtra en la vida privada, que yo no tocaría, pero ya trascendieron demasiado. Que es que se habría investigado la vida, qué sé yo qué. No es lo más importante. También está el video de Valdés diciendo... Pero lo que determina... Ya no, no hay ningún video. ¿A qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban? Ojalá pareciera el audio y el video donde yo digo... Pero no hay un video que te haces puf. No, pero yo no, yo no digo nunca. Porque acá, este D'Alessio, que además falso y mentiroso contador y abogado, no era nada, metió en un lío tremendo a la familia. Todos saben que el encuestador D'Alessio es el papá, ¿no? Un hombre de enorme prestigio, deshonró a todo el mundo, cobró poder por todos lados, deshonró después a Patricia Burley, si la conocía, si trabajaba para ella, yo no lo sé. Quiero decir que es un escándalo, mega escándalo. Se metió con los periodistas, parece haber extorsionado a todo el mundo, un escándalo poca vez he visto. Hay informe para que lo aclare a la gente que está en la casa tranquila, el doctor Valdés, tenés info para las placas. ¿Cuáles son los buenos más? Mande, mande, mande. Bueno, ahí está, ¿dónde trabajó y trabaja? Trabaja actualmente United una low cost, que es un desprendimiento de cabotaje de Estados Unidos. Trabaja de United, ¿no? Trabajaba, pero no United, consigue pasajes gratis y de UPA, también con descuentos, le hace bagallero, ¿no? Ahí está. Esto muestra la relación supuesta, supuesta, entre el fiscal Carlos Estornelli y Marcelo D'Alessio, el supuesto informante. Doctor, bienvenido, Eduardo, con todo cariño. ¿Qué es esto? ¿En qué nos metimos? Mirá, es muy simple. Si Estornelli es inocente, cosa que lo vengo diciendo desde la primera semana de febrero que está ya este caso, lo único que tiene que hacer es poner su celular a disposición y ver si lo que en el celular de D'Alessio figura que él escribe, qué se puede hacer, y él le contesta lo que se puede hacer, es muy simple. A ver, no es tan difícil mostrar la inocencia en estos casos. A mí me acusaron de ser jefe de una conspiración para generar todo esto y perturbar a Estornelli. Bueno, ¿sabés lo que hice yo? Puse mi celular a disposición del fiscal que me tocó por sorteo, porque tengo dos jueces, dos jueces, una me denuncia a Estornelli, ¿no? Con las mismas conversaciones ilegales de Carrió, y me toca el juez Luis Rodríguez y el fiscal Dilelo. Dilelo. Y otra me denuncia Paula Oliveto y Mariana Zubik, y me toca Bonadio Policita. Bueno, yo fui y me puse a disposición de esos fiscales y le dije, acá tienen mi celular, y dije, si Estornelli es inocente, hace lo mismo, y se termina el tema. Lo mismo pasa con Daniel Santoro, el periodista de Clarín, y con cada uno de los que son involucrados. Fíjate, ¿qué es esto? Esto es gravísimo. ¿Sabés por qué, Mauro? Esto es que Estornelli, porque hay una contestación de Estornelli, no es que delira D'Alessio, le pide a D'Alessio que investigue a la expareja de su actual mujer. Que no es nada más y nada menos que un hombre de gobierno. Pero es así, porque lo negaron eso. ¿Quién? Todos lo negaron. ¿Cómo que lo negaron? No, 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 no. Le dije que la verdad, creo que salió la pareja de Estornelli, no sé qué es novia. Pero ¿cómo puede saber la pareja que le mandan a investigar? Esto está en el juzgado de Dolores. No tengo ni idea. No, no. Esto está en el juzgado de Dolores. Y aparte, fue contra la pareja. La pareja, a ver, la actual mujer de Estornelli, supongo algún dolor le debe haber causado. Ver que... Porque ¿cómo termina este chat? Termina que le propone D'Alessio para molestarlo definitivamente, ponerle cocaína en él, en las valijas de este piloto de avión, que casualmente no es un piloto de avión cualquiera, por lo que hoy cuenta Horacio Berbisky, en el cohete a la luna, es un agente de... Es un empleado del gobierno de los Estados Unidos que trabajó activamente acá cuando vino el presidente Obama. Tengo miedo que la gente se pierda. Vamos a explicar el caso, por favor. Ya lo entendí. Tengo miedo que la gente no pueda seguir, la gente no lee. La gente está preocupada con la guita, la economía, la carne, ¿no? No puede seguir los nombres y ¿qué pasó? ¿Cómo termina esta historia entre Estornelli y Ramos Padilla? ¿Cómo la ves? Mirá, yo espero que al juez le dejen investigar, No, Mauro, está declarando desde ayer, te quiero decir, un agente de inteligencia que se llama Barreiro, desde ayer, ayer declaró 10 horas, hoy empezó a las 10 de la mañana y todavía sigue. El chumerío que sale de las cosas que habría dicho son peores que las que dijo D'Alessio, te aviso. Entre otras cosas, que esto yo puede ser porque me lo confirmaron, que también le hicieron inteligencia a la Corte Suprema de Justicia y específicamente al presidente de la Corte, a Rosencrantz. O sea, ¿qué cuenta este señor Barreiro que con D'Alessio hicieron esto? Y ese equipo de Bogoliú, de Gastaldi, que es una unidad, digamos. Están presos los comisarios. Sí, están presos los comisarios. Pero lo que digo es... Yo creo que por primera vez tenemos la oportunidad de ver el pus que hay en la cloaca, yo le denomino la cloaca de la República. Lo que realmente sobre personas honorables, personas que tienen buena conducta, se hace toda una difamación y supuestamente quedan de honorables los que están fuera de la ley. El señor Barreiro ha hablado, por ejemplo, de Paula Oliveto ayer. Paula, vos sabés, Mauro, que con dolor a mis 62 años yo nunca hice una denuncia, ni recibí denuncias, no tengo en mi vida una denuncia ni laboral, ni comercial, ni penal, ni realicé denuncias yo en la política. Jamás denuncié a un dirigente político. Con dolor te debo decir que tuve que denunciar el jueves fui a Dolores y denuncié a la doctora Carrió, a la diputada Oliveto y a Mariana Azubi. Las denuncié por violación de la ley de inteligencia, por extorsión, por querer impedir que se conociera, porque todo lo que inventaron esto yo lo tomo como la forma de querer sacarle el expediente a un juez para que investiga la prueba terrible que tiene. Y fundamentalmente porque ellos usaron usaron toda la información de esta gente para denigrar a las personas. Le pasa a Bonfatti, el precandidato agosto. El juez habló de un gran espionaje. Un espionaje, pero un espionaje para denigrar a personas. Un espionaje, lo que declara hoy Barreiro, o ayer, es que Pablo Oliveto les pedía información sensible sobre opositores políticos, que es lo que han usado permanentemente ellos y que Agustín Rossi denunció hace bastante tiempo, que ellos anunciaban cosas que después sucedían en la justicia. Posterior a lo que, o por ejemplo, fíjate, lo que yo puedo garantizar en, por lo menos, en seis, siete hechos que yo investigué, Eduardo Valdés, no el juez. Por ejemplo, el tema de las cuentas de Máximo Kirchner y de Nilda Garré que Daniel Santoro publica en el diario Clarín Cuatro Tapas, pero que dos semanas antes fueron publicados en la revista Bella de Brasil. ¿Dónde las llevó Marcelo Sebastián D'Alessio? D'Alessio las mete en Bella, las levanta Santoro, se niega a hacer eso con Adamón en La Nación, se niega a hacer lo mismo, y ¿quién va dos días después de la cuarta etapa donde ya ya eran dos espías iraníes que les habían, veá que giles que son los iraníes, te van a ir a depositar plata de una coima en Nueva York, son unos giles totales, bueno, pero le metieron una acción judicial a la doctora Garré, Nilda Garré y a Máximo Kirchner, ¿quiénes fueron? Pablo Oliveto y Fernando Sánchez. Entonces, de estas te puedo nombrar seis, seis que descubrí yo, Mauro. Yo sé, yo sé. Entonces, digo, dejemos que trabaje la justicia. Dejamos, estamos dejando. Ojalá que Ramos Padilla pueda ir a fondo, es mentira que hay una manipulación política. Por primera vez encontraron la prueba, la prueba, esto que ustedes contaban recién de estos policías, también es prueba no contaminada lo que han encontrado, ¿no?, en lo que contaban ustedes antes. Eso sirve mucho porque es prueba no contaminada. Bueno, tengo dos preguntas de otro tema porque ahora viene Parrilli, Oscar, viene un montón de gente. Yo te agradezco porque la verdad es un gusto siempre tenerte. ¿Puede ser que el Papa haya dicho que va a venir? Sí, escuché. Le dijo a Crux. Yo vi que en un viaje de vuelta los periodistas le preguntan en el avión. de Cruz, Argentina, que no sé si era italiano, y le dijo espero ir pronto. Mauro, vos sabés que yo a vos nunca te miento. A nadie mentira. No, 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 pero respecto a este tema menos, ese hombre me puede y vos sabés que mi gran frustración en la vida fue no haber venido con él como embajador a la Argentina, me sentía, imaginate. Para mí era venir, las multitudes iban a recibirlo y yo venía al lado de él agrandado, chacarita, pero vos sabés que esta vez lo siento que va a ser así porque me gustó que la conferencia episcopal hablara de la visita del Papa el día que se cumple el sexto aniversario del papado de Francisco, ya ahí vi una pistita y que ahora el Papa se anime a hablarlo. ¿Ahora pronto? Me parece que por lo que están hablando 2020, que no es año electoral. Después de las elecciones. Sí, por lo que están hablando es eso. ¿Y por qué nuevo este año? Viste, porque bueno, yo ahí discrepo con un protocolo vaticano que existe que dicen que en los años electorales el Papa no visita a los países. Como que parece que siempre la visita papal favorece al presidente en ejercicio. Entonces tratan de... ¿Vos sentís que el año que viene viene? Viene. ¿Gane quien gane? No, no, no. Hablá conmigo. Acá no hay zóncaro ni trampa a nadie. No, pero no es de trampa, de emoción también lo hacen. La última pregunta. ¿Florencia vuelve o no vuelve más? Florencia tiene un tratamiento y yo supongo que cuando termina el tratamiento... Mirá, vamos a ser claros. Florencia siempre estuvo a derecho, digámoslo, nunca... Y vemos acá al fiscal Stornelli que pareciera que se... Fue una cosa increíble, ¿no? El día que el fiscal Stornelli no va por cuarta vez a ver al juez, los miembros del tribunal oral, los tres miembros, le exigen a Florencia que venga en una semana. Bueno. ¿Vuelve o no vuelve? Vuelve, vuelve. ¿Cuándo? Cuando termine el tratamiento. ¿45 días? Y supongo que sí. Una pregunta cortita a cada una porque ya le llegó Ismael Bermúdez, por favor. Volvió a mencionarlo a Stornelli, Valdez, y le pregunto, ¿usted cree que todo lo que se armó con Stornelli tiene que ver, como dicen algunos, con desplazarlo de la causa cuadernos? Pareciera que para desplazarlo de la causa cuadernos nosotros lo mandamos a que le pidiera 300 mil dólares a Echeve. Es una estupidez. O sea, Stornelli solo se desplaza. ¿Hoy quién da dos pesos para que siga en la causa cuadernos? Es más, si quieren preservar la causa cuadernos, sáquenlo a Stornelli. Es al revés. Una de Mariano. Valdez, buenas tardes. ¿Pone las manos en el fuego por alguno de los exfuncionarios kirchneristas que están detenidos hoy en la Argentina? Yo pongo las manos en el fuego por toda persona que lucha por su inocencia. Y siento, percibo, que están mal detenidos, muy mal detenidos. Algún día vamos a poder esclarecer cómo puede ser que si no una citación a indagatoria se detenga antes de tomar la indagatoria a una persona. Entonces, antes de condenar, yo prefiero que vos me hagas esta pregunta y decirte la verdad. yo pongo las manos en el fuego por toda persona que clama su inocencia. Para eso creo en la justicia y creo en que cuando hay colaboradores hay que grabarlos, firmarlos, hay que cumplir con la ley para que los juicios orales sean la posibilidad de demostrar la inocencia o la culpabilidad. Gracias. Dos títulos dejó. Vos no sos más periodista, mirá para allá. Dos títulos dejó. Para ir en vivo ya, viniendo, llegó Imael Bermúdez. Esperá, dos títulos dejó. ¿Cuál? Florencia vuelve. Florencia vuelve, dicen, el otro. A ver, el Papa va a venir. Me parece que el Papa está acá en el 2020. Seguro que viene. Como te dijimos con Jesse, no te quiero decir nada. Te ganamos la apuesta, Mauro, ganamos la primera apuesta, primer programa. Se terminó este programa. El Papa viene, en el 2020 dice él, ¿qué? El Papa viene. Yo te dije mi presunción. Bueno, esperá, esperá, corrijo, corrijo. Mi presunción, dos puntos, el Papa viene. ¿Dónde aprendió periodismo este? Nosotros abreviamos mi presunción. Es un espanto poner mi presunción. Mirá el chócalo, mirá el chócalo. Chao, gracias. Es un lindo título de Juego Ante Periodistas. Gracias, muchachos. ¿A dónde quiere que vaya? Llegó Ismael Berrude. A la economía y después a ver cómo se vive este país con esta economía, entre otras cosas. Gracias, Ismael, por venir. En el aire, informe de la economía, que me parece que salí a la calle y mirá la realidad. Te das cuenta de todo. Vamos. Venimos pasando un momento bastante difícil en nuestra zona, producto de las condiciones climáticas que nos llevaron a un déficit de producción y realmente es lo que está pasando en la góndola. Hoy faltan productos y los costos se están yendo para arriba. Estamos hablando del cepo a la leche. Estamos hablando de alimentar a los pibes, de alimentar a las familias, a los viejos. Estamos hablando de la leche. Posten es una industria que paga mucho impuesto, que no es rentable y que encima tiene un sindicato como Atilra que la presionó permanentemente. ¿Qué es lo que pasa con la leche? ¿Qué es lo que pasa con la leche? El desabastecimiento va a durar hasta mayo. Dice, solo por persona. Bueno, si es que hubiera, ¿no? La propia procesadora láctea más importante del país, que es la serenísima, dice, estamos recibiendo 15% menos de leche que hace un año. ¿Por qué? Porque hay menos tambos y después le echa la culpa al tiempo. Pero la verdad, Mauro, es que la realidad objetiva es que cierran uno o dos tambos por día. Más que la empresa láctea que sacó el comunicado y que dijo que en realidad reciben la producción y que las inundaciones y que hacen la leche de primera marca y también la de segunda marca con la misma cantidad que reciben, exportaron 21% más. Para los consumidores de leche está bastante complicado. Ismael, gracias por venir. No, gracias. Me está tirando datos a cada rato, no se puede así con periodistas como Valdés, Ismael. Bueno, no tengo que preguntarte nada. Esto es un... El futuro de esto en el resto del año, ¿cómo es? Mirá, es muy complicado. Primero, porque estamos en recesión, estamos con un dólar movedizo, estamos con altas tasas de interés, estamos con con desempleo más alto, pobreza, bueno, los datos del otro día son terribles, especialmente, golpea a muchos a los chicos, que se ha hablado mucho, pero golpea muchísimo a la gente joven, menores de 30 años, que es la población que se vuelva, se vuelca a buscar trabajo y que evidentemente ya está viviendo en condiciones de pobreza y su perspectiva hoy de empleo son casi nulas, especialmente para ese sector, agravado por el hecho de que el Ministerio de Trabajo informó que en enero se habían perdido 34 mil puestos de trabajo en blanco, no informales, en blanco. Vos viste que el Ministro Dujovne había dicho que a partir de diciembre la economía empezó a arrancar y que el empleo estaba creciendo, como dijo eso, había mucha expectativa de decir, bueno, esperemos los datos de enero porque se supone que va a confirmar lo que dijo el Ministro. Lo desmintió. Es decir, los datos del Ministerio de Trabajo y Producción desmienten los dichos del Ministro de Hacienda. Yo te digo la verdad, el nivel de incongruencia, de falta de, no sé, de relación en el gabinete es total. El presidente había dicho que la inflación estaba bajando y 24 horas después salió el INDEC y dijo... Está cierto que no está bajando, eso fue con todo cariño y respeto una palabra, es un delirio. No, no, pero al margen de eso... ¿Cómo va a estar bajando? No, no, pero al margen de eso, lo dice 24 horas antes que el INDEC salga a decir que la inflación está subiendo. Sí, bueno, porque todos son disparates, vos sabés, lo que se dice. La economía... Pero perdóname, perdóname, si a mí me encargan que preparen un informe sobre inflación, ¿qué hago? Voy a la calle... No, 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 espera. ¿Chequeás? Voy a la calle, hablo con... Me hago una composición de lugar y digo, yo pregunto, el presidente o a los asesores o a la secretaria o a los ministros no podían haber llamado al INDEC y decirle, che, el presidente va a hablar de inflación. Decime cómo... Me hace poner malo, eh. Es que están disparatados todo lo que hacen. Esto, yo creí que ya lo sabía, vos sos más inteligente. No, no, pero te estoy mostrando en forma concreta que la falta de... Eso. A eso le llamo disparatado. Ah, sí, sí. Es tan disparatado todo lo que pasa. Tanta incomunicación, tanta cosa incongruente, tanta cosa que no entendés dónde agarrarte. Y vos, si el presidente está caliente... Mira, hoy miré un dato que me llamó la atención. El presidente de la campaña en el 2015 dijo, los trabajadores no van a pagar impuesto a la ganancia. Bueno, claro. 2015. Sí, sí. ¿Cuántos trabajadores pagan impuesto a la ganancia? No sé cuántos son, pero cuántos son. Un millón setecientos. El país entero. Pero son quinientos mil más de lo que pagaban en el 2015. Seguro, seguro. Pero él no... Pero ¿por qué te asombra? No, no, no es que me asombra. Lo que estoy ahora... Me estás verificando. Estoy informando también, porque al hablar contigo estoy informando. Sí, sí, sí. Estoy informando, miren, y estos números, espera, y estos números que estoy diciendo no son un invento mío, son del gobierno, son datos oficiales del gobierno. Dios mío. Bueno, también el hijo que no dijo la verdad. La verdad es que al final hace poco hubiera dicho la verdad de cómo encontré el país. ¿Por qué no dijo la verdad? Bueno, era muy grave, era desalentar. No, no, no. Ahora, ahora, a mí con ese cuento ahora no. No te cierra. No, 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 a nadie le cierra. No, a nadie le cierra. Nadie le cierra. Es una pésima gestión, ¿no? Mirá, yo la mido por los resultados. Y le hablemos de eso. Por eso, si yo te tomo los 10 indicadores macroeconómicos y sociales claves y los comparo con el 2015 que ya eran complicados y muy deteriorados, hoy tenemos lo siguiente. Tenemos más deuda pública. La deuda pública aumentó en estos tres años en 97 mil millones de dólares. de 2,40 a 3,37. Mirá, no traje ningún papel con lo cual... No hace falta. Pero son más o menos 100 mil millones de dólares. Datos oficiales se puede consultar en el sitio del Ministerio de Finanzas. Pobreza. Hay 1 millón 700 mil pobres más que con la gestión que terminó en el 2015 de acuerdo a datos que son más o menos comparables. Según otras mediciones, en lugar de ser 1 millón 700 son 2 millones y medio. Como yo soy generoso, tomo la menor. 1 millón 700 más que en el 2015. Tenemos más tasa de desempleo. Cayó... Ah, cayó el empleo. El empleo en blanco. En el último año se perdieron, según el Ministerio de Trabajo, 261 mil 400 empleos. Me vas a matar de tristeza. El dólar. Sí. No sé, elegí vos el indicador que quieras. ¿El dólar qué? ¿Vas a ir creciendo? No, no, digo, el dólar... Sí, pero puede ser... ¿De cuánto estaba en aquel momento? Menos de 20. Creo que 18. 17, 18. 17, 18. Estamos hablando de 44. Sí. Bueno, sobre el dólar me va a preguntar, yo te digo, mirá, dado el nivel de volatilidad que tiene hoy la economía argentina, es difícil saber qué es lo que puede pasar con el dólar. A 50 se puede ir. Se puede ir fácilmente y también podría ser más. ¿Por qué motivo? Bueno, en primer lugar, por una razón que es la siguiente. La banda fijada con el FMI no es fija. Es móvil. Entonces, en principio, tiene que ir subiendo por lo menos a razón de 1,75 mensual. Quiere decir que no es fijo. No es que si está a 44 se va a quedar a 44. Pero aún tiene una opinión de arreglado. No sé cuál es, me dicen, para que analice un corte, no sé qué dijo ni con quién habló. ¿Intratable? Venga, venga, a ver. El gobierno insiste en decir que reconoce todo lo que está ocurriendo. Obvio, conocemos los índices de pobreza, pero que este es el camino. O sea, que no hay otro. ¿Es verdad eso? ¿O existe un camino que puede implementar este gobierno y se lo está perdiendo por no abrir la cancha, por no escuchar a otro? Sí, mi visión es que el camino del ajuste tras el ajuste va llegando siempre tarde porque aún el objetivo que tenía que era cerrar las cuentas públicas, es decir, llegar a déficit cero, pero cuando el nivel de actividad va cayendo tanto, también cae la recaudación. Vos fíjate que hoy la preocupación del informe del Fondo Monetario en su último informe precisamente, lo que marca es cómo cae la recaudación. O sea, que esta idea del ajuste por el ajuste no va más. Argentina se tiene que plantear un programa en serio de estabilización, es decir, de bajar la inflación y de crecimiento económico. Hasta que no lo haga va a seguir andando a los tumbos. Bueno, ¿cómo decís? A los tumbos. Sí, sí, sí. A los tumbos vivimos nosotros. Claro, pero aparte tenemos otro problema muy serio, es que ha subido muchísimo los intereses de la deuda y entonces se da el hecho que el gobierno hace un ajuste y lo que supuestamente ahorra porque paga menos jubilaciones en términos reales, menos salarios, recorte de obra pública, se le va en el pago de interés de la deuda. El déficit fiscal, viste que hablan de déficit primario, ¿por qué hablan de déficit primario? El déficit es uno solo. Hablan de déficit primario porque no contabilizan los intereses de la deuda. Déficit primario es antes de interés de la deuda. Cuando vos le sumás los intereses de la deuda para sacar el déficit fiscal completo, único, se llama déficit financiero, tenemos hoy un nivel de déficit similar al que teníamos en el 2015 con el agravante que entre el 2015 y ahora tenemos pérdida, ¿cuánto perdieron los jubilados? 20% de poder adquisitivo, ¿cuánto perdieron los trabajadores? 15% de poder adquisitivo, ¿cuánto se recortó? Entonces, todo el esfuerzo que se hizo no solamente ha sido vano porque la economía retrocedió, otro dato importante, hoy la economía es más chica que la que dejó la hipoteca de Cristina Fernández de Kirchner, no hablo de herencia, hablo de hipoteca. Cambiaste la palabra. Y lógico, porque si yo te digo que si yo digo recibió una herencia, vos decís, bueno... Una mala herencia, dice. No, pero digo herencia. Sí, sí, mala herencia. Ah, bueno, entonces... Herencia es heredar, no bueno o malo. Por eso... Vos tomás como que recibió plata, decís... En general, cuando vos decís, che, recibimos una herencia, no es que recibió una mala herencia. Claro, está mal utilizado. Está mal utilizado. Si no recibís una hipoteca, una deuda, un pasivo, no un activo. Bueno, este... Entonces es totalmente estéril. Este esfuerzo adicional que pide el FMI ahora es porque quiere garantizar el pago de los intereses de la deuda. Ahora, es como una familia. Vos imaginate una familia que se reúne y le dice a los chicos, mirá, este... No les podemos comprar ropa, no podemos ir a los juegos porque no tengo plata, pa, 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 pa. ¿Y por qué? Y porque después viene ahí el usurero y... Ah, mira. Bueno, esta es un poco la situación. Dos preguntas cort... Corta. No, no me grites. Cortitas, porque nos llevo en el tiempo falta Parrilli, falta Urtubey, falta Montreco. Cortita, empieces. ¿Por qué la devaluación de estos últimos meses, Ismael, se va a los precios, lo que se devalúa el dólar y en 2002 no pasó esto en medio del crack? Bueno, en primer lugar porque la situación evidentemente ha sido muy distinta. En primer lugar, en el 2002, ¿cuánto fue la inflación? 40,9. Ajá. ¿Está claro? En primer lugar. Sí, pero habían devaluado a 4.000 por ciento. No, 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 4.000 no. Había pasado de 1 a 4. Y bueno, ¿cuánto es? No, no, es... 400 por ciento. Yo soy malo para la matemática, 400 por ciento. Lo dimos cuenta. No, pero te quiero decir lo siguiente. En aquel momento no solamente la economía estaba hundida, la pobreza era del 50 por ciento, sino que se había confiscado los depósitos. Si no había plata y no podía trasladarse en forma tan abrupta la devaluación directamente a los precios. En esta oportunidad, que no estamos lógicamente en la situación del 2001, 2002, hay un traslado importante que no se completó. ¿Por qué digo que no se completó? Porque los precios mayoristas están en el orden del 70 por ciento y los precios minoristas aumentaron 50. O sea que todavía hay una presión a remarcar los precios muy, pero muy intensa con un dólar que no se ha estabilizado. Perdón, ¿vos tenés que hacer una pregunta o querés mandar una primicia? Tenemos una información primicia. Primero terminemos con él, pero se vamos por el hijo. Terminamos con Ismael, entonces le dijo Macri el otro día a Vargas Llosa cuando le preguntó si lo reeligen en diciembre qué va a hacer y él miró y dijo más, pero más rápido. Esta es la salida, Ismael. Así se dijo eso. Pero no se lo hablaba de eso, creo que hablaba de un partido de fútbol, ¿eh? ¿De qué? ¿Cómo más y más rápido? Yo lo que digo es lo siguiente, si vos vas, barranca abajo. Sí, más rápido. Y decís, apretá el acelerador. Al borde del precipicio y a su paso adelante. A lo mejor que le dé eso. No, no, no. Muy bien. No te contesto porque creo que con esto que expliqué que estás yendo para abajo y decís, che, apretá el acelerador. Sí, un gusto tenerte como siempre. No, al contrario. Voy a tomar tu pedido cariñoso, recomendación muy en serio. Y en serio, muy amable, sé que vos no rompés los domingos la tradición, pero lo hiciste por nosotros. La familiar, digo. Sí, sí, lógico, lógico. Yo sé. Gracias por venir. A ver, no sé qué primicia me quiere dar este Federico que está agrandado. Bueno. Único medio que muestra que... Dale, ¿vos de postar o vos podés llegar arriba? Ahí está, la foto en exclusivo del encuentro entre, vamos a mostrar, no el que estaba en Teapi Interciba, que es el cabo de Carlos, sino el sargento Arán, el que estaba herido en las piernas. Muy bien, muy bien. Allí está, mirá, los tenés a Roncaglia, el sargento Sergio Arán, herido en las piernas, integrante de la Federal en el operativo, y allí, en un costado, la ves con las manos en los bolsillos, a la ministra Patricia Bullrich, con cara como tímida. ¿A esa, la famosa Bullrich? Ahí está Patricia Bullrich, no, no la conocía. Acompañando a Néstor Roncaglia en la visita, en estos momentos, en el hospital Churruca, junto al sargento Sergio Arán, uno de los heridos, el otro, también lo visitaron, está en terapia intensiva, el cabo de Carlos, está muy grave, todavía en franca recuperación, esperemos que se restablezca pronto. Muy bien, felicito a los periodistas que están en primicia, a los dos. Esperá, espera, seguime a mí, seguime a mí. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. El domingo no venga, ninguno de los dos. Bueno. ¿A dónde quiere que vaya? Al móvil, y después planteo cómo se vive hoy, por favor, eh. Testigo, lo veo, metal de guati en el aire. Mauro, seguimos en Sarandí. Un vecino nos va a contar cómo se vive acá, y lo que se sabe de estos policías que eran conocidos en la zona por extorsionar a gente, a distinto tipo de comerciantes. Lo vamos a llamar, Jorge, a este vecino que por obvias razones de seguridad no muestra la cara ni dice su nombre real. Jorge, gracias por estar con nosotros, te está escuchando Mauro Viale, pero, ¿cómo viven ustedes aquí, todos los días? ¿Eran conocidos esta actividad de estos policías, no? Sí, 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 ya era conocido acá en la Angélica con todos estos muchachos que rondaban la zona y cobrándole la protección a cada negocio que hay acá en la zona. Mauro, te está escuchando Jorge. Hola Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar ahí de espalda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mauro? La policía que está citada en la calle Fabián González Raposo, los muchachos de esos se dedicaban ya a cobrar la protección a todos los negocios, chiquitos, grandes, todos. Ahí que corre la droga por todos lados, esa policía habrá extorsión. No, no, perdón, decime, decime. Los policías sí están acostumbrados a cobrar la extorsión a todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Por protección o por dejar poner un negocio. Que si vos te dedicas al arco, al arco medue, o lo que sea, la cocaína o lo que sea, digamos, ellos no te detienen, no te hacen nada, pero te cobran una parte de esa venta. ¿Eso es la extorsión? Esa es la extorsión que hacían estos muchachos. Pero no solo a los narcos, sino a los comerciantes comunes. A los comerciantes de los negocios chiquitos también les cobraban la protección por... Y eso es lo que denunció la señora esta que vos decís, que estamos hablando, las dos señoras. Y la señora denunció todo el acoso y premio ilegal que le hacían los policías. ¿Y ahora está en peligro su vida o no? Una causa. Jorge, ¿está en peligro su vida o no? Y sí, póngale que sí, si ellos saben que soy yo porque yo estoy acá vivo. No, la tuya no, la tuya no, Jorge. ¿Vos sos vecino de esta señora también? Las señoras que denunciaron. ¿Vos sos vecino de estas... ¿Las señoras que denunciaron están en peligro de muerte? Y supuestamente sí. Sí, porque denunciaron de ellos y acá, como se sabe, que la DDI pasa siempre lo mismo. Bueno, última pregunta, dale, Pablo. 300 mil pesos le iban, 200 mil pesos le iban a pagar. Le habían dado 30 mil. ¿Eso era un dinero por un solo negocio o esta mujer le juntaba a la cabeza a varios de los que ponían dinero para pedir protección? No te entendí bien la pregunta. De esa plata que le iban a pagar a la policía, es mucha plata, 200 mil pesos, ¿era de esa sola mujer o esta mujer le había juntado la cabeza a varios comerciantes? no, no, no. La policía, si yo no tengo entendido, se le había dado la plata o se le había dado la federal. Ella fue a denunciar en la federal que denunció esto a premio que hacía la policía. La plata se le había dado a la federal con todos los billetes marcados ya. Pero le pedían 200 mil. Y sí, y por eso ella denunció eso, porque le pedían 200 mil. Entonces, ¿qué hicieron la federal? Se la juntaron la plata a ellos, se la dieron la plata a ellos para que ella pueda... Jorge, ¿esta es la primera vez que pasa? Porque son vecinas tuyas, ¿te habían comentado de otra situación similar antes? No, no, ellos no. Ellos, sinceramente, yo nunca los vi que se dedicaban a hacer cosas de 20 y drogas. Ellos estaban acá siempre, pero no se dedicaban a esas cosas. Muy bien, Ale. Yo, sinceramente, nunca los vi nada raro. Muy bien, Ale, Guati, muy bien. A los policías sí lo vi que rondaban siempre todo el sector de la cabellanea, y siempre andando vuelta buscando... El coche blanco lo veían muy seguido por la zona. El coche blanco sí, con un coche gris y una camioneta 4x4 Rancher se manejaba el tarjeto. Uno es. Bueno, Ale, perfecto con la nota, gracias por estar ahí. De las señoras no salieron, ¿no? Del edificio la señora que hizo la denuncia de la misma manera, ¿no? no, no, no se encuentran, no se encuentran. Ah, ¿no están acá? Desde viernes no están. Ah, bueno, acá nudo. Gracias Ale, bueno señorita, muy amable y demás. Hasta luego, gracias Jorge, muy amable. Gran testimonio. Sí, en Churruca en vivo, por la foto esta que acaba de mostrar Mauro, que es, llegó ahí el jefe de la Policía Federal, llegó la señora Ministra de Seguridad. Y la subjefa de Policía también, o la comisario que está allí también en la foto. ¿Quién es la subjefa? La estamos viendo en la foto a la subjefa de Policía que acompaña a Ron Caglia en este caso se trata de Mabel Franco, la subjefa de Policía y la vemos junto a la Ministra de Seguridad, en este caso visitando al Sargento Arán, uno de los heridos, no el más grave, por supuesto y lo vemos con una sonrisa. Este hombre fue herido solamente en las piernas, el otro tiene un balazo en el rostro, además de otros tres impactos. un escándalo bien cubierto por el canal en todo el tiempo. Bueno, lo que recién hablaba Ismael Bermúdez que te preocupa mañana cuando sube el dólar, las consecuencias de este desastre de política económica, cuánta gente tiene incertidumbre, cómo disminuyeron las porciones de la comida, mirá esta estadística de esta... Alguna vez en el último año tuvo hambre, 32%, afirma que no le alcanza el sueldo, 48%, el 71% bajando a todo lo que dicen los números ciertos que vamos a comentar, es esto, ¿cree que la situación económica del país es mala? Todo el mundo. Se dice el 70%, el 71%. ¿Por qué estamos viviendo esta situación de incertidumbre, violencia social y esta locura que se da en mal llamar la grieta? Porque es una locura, es peor que la grieta, es una situación de violencia interna, familiar, social, psicológica, poca vez se vista. ¿Por qué? Ha salido los datos que nos ha proporcionado el INDEC respecto del incremento de la pobreza en el 2018 que ha incrementado del 25,7% al 32%. Entonces esto coincide con los datos que hemos obtenido del SEM y que ha hecho un estudio con medición del clima social. Esto entonces nos remite a la psicología y desde la psicología profunda nosotros podemos leer como que aparecen sentimientos en el sujeto humano del orden de los siniestros. Es decir, que algo conocido se transforma en desconocido de modo simultáneo. Esto provoca mucha angustia y un estallido de angustia que va a tener repercusiones en la salud mental, en la salud psicofísica de la gente por lo cual el incremento de las consultas precisamente se ha medido que han aumentado en gente que tiene predisposición a la ansiedad por supuesto que es mayor el índice de consulta que se ha realizado a psicólogos, médicos y la incidencia en la imposibilidad de poder decir bueno, estamos frente a una situación angustiante hay una señal de alarma que se prende y cuál es la conducta adecuada que cada uno debe tener frente a la norma. En cuanto a la lectura que se hizo del clima social el humor es bastante tenso denso deprimente por mucho miedo de la gente a la pérdida de la posibilidad de mantener el mismo nivel que mantenía en cuanto al consumo en cuanto a la calidad de los productos que consume en cuanto a lo laboral la pérdida de la posibilidad de seguir trabajando es decir que hay familias que si tienen el registro de algún miembro de ese grupo que ha perdido el trabajo de modo que en estos momentos la incidencia de lo económico sobre lo psicológico tiene una profundidad que debe ser atendida y debe ser consultada para poder equilibrar de algún modo y llegar a poder encontrar caminos posibles que hagan sostenible este esfuerzo porque evidentemente son malas situaciones de las cuales seguramente se va a poder salir no se muevan y gracias por estar viniendo al canal el jefe de la policía federal Roncaglia el doctor Roncaglia que va a estar con nosotros desde el móvil después está llegando Urtubey ya tenemos el móvil ahí puesto esto va a ser en vivo enseguida en Salta y me falta Parrile que viene aquí para la última hora con todos los títulos que hay si aguantan dos minutos todo eso y si salieron si cuánto duró tres minutos y si salieron y volvieron porque el día estaba lindo y no se enteraron los muchachos han seguido en profundidad de manera profesional única el tema de la maldita policía la mala policía aquella la buena policía todo eso el tiroteo el móvil está ahí y todo lo que está pasando en el día y cómo se proyecta para mañana es un minuto aguante el tema del día reiterar a la gente que volvió de su paseo a las 6 de la tarde 26 grados 27 grados 28 grados una tarde tremenda alta primer tema que estamos tratando acá con los muchachos coimas narcos una guerra entre policías buenos malos una vergüenza más que está estallando de esa manera que vimos en el móvil las señoras que denuncian no están se han ido estamos en su edificio y demás y un señor denunció de todo recién de espalda a policía y demás cosa que ha sido desmentida en otro sector después lo aclaramos está Fernanda diciendo que enseguida estamos con ella porque está Ron Cagli ahí voy Fernanda te veo haciendo ok sé que el jefe de la policía federal sale de ahí no sé fíjate date vuelta sale o todavía no cuando esté con Ron Cagli enseguida estamos contigo cortamos todo tema número 2 vamos más rápido le mostraron un señuelo 5.000 dólares grabado en su casa como hicieron lo acabamos de mostrar recién en vivo con una pequeña dramatización venía robando algunos dólares venía sacando algunos pesos alguien dijo toma ponemos una cajita acá no está ahí tenía la señora no y lo transmitieron online esto fue lo llamativo de lo tecnológico y a Mauro por más que a Mauro no le guste pero es un recurso que se puede utilizar tranquilamente en una casa cuando tenés por ejemplo una niñera que sospechás que le pega un nene por ejemplo es otra cosa es lo mismo no es lo mismo tenés que ser más flexible para ser buen abogado tercer título ya voy rápidamente a ver arrancar la veo Fernanda un título más vamos avanzamos con los temas de la tarde título más tenía un perro para morder a nosotros en vivo casi se lo muerde a Mariano que se jugó la vida era un pitchbull estaba fuera de regla el perro no estaba ni registrado no tenía medalla no tenía cadenita mal la señora mal la señora porque dijimos que tiene que tener un mozal y no sabía dijo dale tema número 4 ya voy a arrancar un segundito no se va a ir vamos escándalo de la justicia Ramos Padilla versus Stornelli como termina que dijo Valdés que como termina esto no sabe bueno para él para él Stornelli tiene que dar un paso al costado en la causa cuadernos porque es un escándalo que sigue al frente de la investigación para él tiene que ir Stornelli un tema más y voy a Fernanda Eras con Roncaglia si no hacemos penal el jefe de la policía procesado Oscar Parrilli en instantes en vivo la pregunta es vendrá porque por ahí vio la pregunta siempre que hago esta locura yo de preguntar es policía entonces no voy y ya está a 5 minutos está llegando Urtubey también estará pronto en vivo Fernanda Eras en el aire adelante bueno Mauro estamos con el jefe de la policía con Néstor Roncaglia estamos también con la subchefa que nos está acompañando estuvo la ministra hace un ratito la ministra de seguridad Patricia Bullrich todos haciendo la visita protocolar la visita correspondiente a estos efectivos que fueron ayer baleados bueno primero Néstor queremos saber cómo encontraron pudieron ver a uno de ellos no no lo vimos a los dos sí 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 bueno primero quiero destacar la presencia de la ministra de seguridad doctora Bullrich que se constituyó domingo a la tarde a las 5 de la tarde vino a acompañarnos acá al hospital Churruca y la recibimos y fuimos a visitar a los dos pacientes primero vimos al sargento que está en mejor estado que tuvo recibido los impactos en sus piernas y después tuvimos en terapia intensiva también que fuimos a ver al cabo primero de Carlos que está más complicado está grave está sedado pero tenemos mucha fe confiamos en nuestros profesionales que son muy buenos que lo van a sacar adelante bueno Mauro tanto la subjefa como el jefe de la policía te está escuchando a los dos saludos al subjefa no tengo el gusto conocerla pero si está con Roncaglia debe ser buena le mando un saludo muy grande al jefe le agradezco toda la gentileza porque no hay tipo más gentil en la policía en la historia lo llamás y él siempre está no está o se disculpa bien atiende a todos ¿cómo le va doctor? buenas tardes muy bien buenas tardes acá contentos porque vimos que están evolucionando bastante bien nuestros dos valientes suboficiales que fueron heridos de bala están evolucionando bien también estamos muy contentos con la presencia de la ministra de seguridad que en todo momento si bien ella estuvo preocupada hablando por teléfono por radio permanentemente hoy se hizo vino hasta acá a pesar de ser un domingo dejó su familia y vino a acompañarnos nosotros también vinimos con su jefe con Mabel Franco a acompañar a la familia pero bueno es nuestra obligación como conductores de la policía y ella como ministra también representando al poder ejecutivo yo le hago una sola pregunta cortita después los muchachos quieren preguntar le agradezco mucho la gentileza de todo lo que queda subyacente también lo que hizo la policía federal de todo lo que pasó es la vinculación de algunos policías de donde fuere con la droga es horrible ese panorama doctor ¿no? sí es un evento que la verdad que es digamos es complicado feo no nos hubiera gustado nunca nos hubiera gustado que pasar por una situación así pero bueno hay que pasarlo ahora está todo en manos de la justicia la fiscal Garibaldi va a tomar las medidas del caso pero bueno nosotros cumplimos con nuestras obligaciones y entregamos todas las pruebas todo lo que pasó a la justicia así que ahora está en manos totalmente de la justicia el señor Mauro Federico gracias comisario le pregunto porque se hablaba mucho respecto de cómo puede ser que un policía accione su arma contra otro colega independientemente de la jurisdicción cuando se identifican los policías de la brigada que tratan de interceptar al vehículo donde venían los bonaerenses que habían perpetrado la extorsión dicen que eran policías o allí hay un tiroteo y se genera una situación confusa ¿qué pudo reconstruir Néstor? a ver este las filmaciones que tiene que están que fueron obtenidas en la estación de servicios de las cámaras propias son muy elocuentes estas dos mujeres vienen y son abordadas por uno de los que después resultaron ser policías yo quiero aclarar dos cuestiones primero que nunca nosotros tuvimos la confirmación de que eran policías es más recién estuve hablando con algunos de los investigadores que estuvieron ahí y ellos sospechaban que no eran policías o eran delincuentes que se hacían pasar por policías en el primer abordaje de estas mujeres de hecho ella es la mujer que hace la denuncia dicen que son policías yo creo que no por la vestimenta estaban de ojo un montón de cuestiones después del suceso la intervención de policías se confirma que efectivamente eran policías o delincuentes policías pero quiero aclarar cuando las dos mujeres son abordadas por uno de los policías que después resulta detenido con el dinero de la extorsión ese acto fue observado por el conductor del automóvil blanco que después resultó ser el comisario muerto en todo momento ¿por qué? porque él ve que los dos suboficiales que están heridos hacen la detención de esta persona que después resulta ser policía y esa es una detención que el que sabe la función policial se da cuenta que no es que otra banda que viene a robarse el dinero no, no se lo cuenta que es una intervención policial él arranca y al cabo primero de Carlos que lo quiere detener lo roza con el auto y lo tira de un costado a partir de ahí ven fogonazo y se originan no hay tiempo de evitarle que es policía pero estamos seguros que este señor el del auto blanco que después resulta muerto se dio cuenta que era un procedimiento policial y por eso se quiso ir a ver si hubiera pensado que era otra banda como por ahí se dejó entre ver como otro policía va a abandonar a un compañero en manos de otros delincuentes supuesta pero éramos policías comisario Mariano Yeses hoy para llevar tranquilidad a la sociedad hoy por hoy hoy 2019 la policía bonaerense y la policía federal trabajan en conjunto porque en otros momentos se hablaba de una guerra en otras décadas y demás no, no, no estamos trabajando y venimos trabajando nosotros tenemos casi 2.000 policías distribuidas en el conurbano bonaerense y venimos trabajando lo más bien sin ningún problema yo estuve trabajando con el señor hablando con el señor Perroni nos pusimos de acuerdo nuestra gente hace aprehensiones todos los días en la vía pública y son entregadas en las comisarías de provincia no tenemos ningún inconveniente con los policías buenos este fue un suceso no querido un suceso grave y la verdad o sea lo lamentamos de sobremanera sinceramente nosotros como policía lo lamentamos pero esto no va a generar ningún tipo de conflicto simplemente sirve es una mala experiencia un mal resultado que no es lo que hicimos nosotros la idea era reunir las pruebas detener a los autores de la extorsión sean o no sean policías y entregarlos a la justicia ese era el objetivo y la fiscal la doctora Garibaldi fue nosotros o sea tenemos un doble digamos una doble dependencia del poder ejecutivo y cuando trabajamos con la justicia somos auxiliares de la justicia y hacemos en ese caso hacemos lo que la justicia ordena acá la fiscal la fiscal ordenó que trabaje exclusivamente y solamente la policía federal argentina en este operativo pero el objetivo era bajo ningún punto de vista era mantener un enfrentamiento que fue una consecuencia no querida y este resultado es lamentable pero pasó gracias doctor ha sido muy amable a su jefa también un gran saludo gracias por la amabilidad de estar ahí a los dos gracias Fernanda ahora volvemos muy amable hasta luego bueno entonces si querés completar cuatro o cinco títulos ha llegado el doctor Parrilli cosa que agradezco mucho también enseguida vamos al informe y estamos hablando con él ¿completamos? vamos Urtubey también en línea vamos vamos peguen los títulos Urtubey también gracias al gobernador gracias al doctor Parrilli procesado ya lo dijimos antes está procesado por llevar los diarios Oscar Parrilli envió ese diario es el único tipo del mundo que procesa por llevarse los diarios acá si me encuentran a mí me procesa porque llevo todos los diarios a mi casa pero no en avión claro eso lo vamos a aclarar enseguida pero lo vemos Urtubey también ¿quién será el candidato de la alternativa federal en vivo el gobernador Urtubey próximo título ya está el gobernador ahí el dólar toca los 45 pesos se irá a 50 sí el campo es la solución que está esperando el gobierno a los ponchazos no a los ponchazos viene el campo y dice se salvaron che ahí qué sé yo van los platos 10 mil millones dice que 10 mil millones de dólares tiene que liquidar el campo bueno vamos a esperar hasta ahora no hay un mango la verdad es esa viejo Gómez nada nada volvieron a los silobolsas volvieron a los silobolsas no hay nada de nada dale próximo título van a saber a las 6 de la tarde Macri apareció en el retiro espiritual de Vidal la pregunta es ¿para qué? ¿está caliente? como dice él o está optimista lo sorprendieron a todos tuvo una reunión una cena comieron comen comida rica ¿no? lo hizo para desarticular los rumores que vienen de todo este tiempo de que se podría apelar al plan BB corta bueno por parte del oficial IP comen muy bien en Chapadrón en Chapadrón comen rabas, risotto escarabajo ¿no es? ¿qué es lo que comen? escarabajo o centolla no sé yo como no como yo como un sándwich por eso no entiendo pero bueno gran retiro espiritual próximo título que tienen que saber dale primicia el papa habló de venir a la Argentina veremos si puede pronto el doctor Valdés que fue su embajador acaba de decir que él confía que eso es verdad lo único que me desafía a mí a decir que es el 2020 yo digo si habló de pronto es el 2019 no, 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 no siento, intuyo que viene el 2020 bueno prepárense los políticos hay muchos más títulos porque así no le saco el tiempo a nadie acá ¿uno más? después el papa la mamá de Ángeles Rawson dice que sin duda Valdés fue el que mató a su hija en donde fue hacia abajo si, el gran misterio ahora es este arriba en la casa o demás partimos un poco ahí tiene informes para el doctor Parilli un minuto ah, un minuto San Juan gracias doctor un minuto San Juan porque están definiéndose el paso ahí con seguramente preferencia por Uñac porque todo indicaba eso sí, exactamente ya sabes eso vos bueno ya ha cerrado los comicios a las 6 de la tarde ¿no? de las primarias ¿qué hora es ya? allí ah, 6 y 12 el gobernador Uñac que afronta estas paso recordemos que si sale fortalecido como se supone de estas paso es un virtual posible candidato a ser vicepresidente de alguna fórmula que integre con el peronismo él ubicó también al ministro de seguridad en la ciudad para candidato intendente así que bueno estamos a la espera de los resultados pero sin lugar a dudas es una de las primeras elecciones del año no la segunda creo, la segunda elección ¿tiene sonido Urtubey ahí en Salta? ¿no le molesta a las 5 o 10 minutos? no, por favor a los dos digo son dos espero, espero son dos buenos no, pero igual a las 7 nos vamos todos que ese tranquilo gracias hola gobernador ¿cómo estamos? Mauro Viales mucho gusto muy buenas tardes Mauro, ¿cómo estás? ¿cómo estás vos? qué lindo lugar es ese qué lindo lugar sí, este es un lugar espectacular acá en la muy cerca de la ciudad de Salta en el municipio de San Lorenzo un lugar muy lindo para visitar ahora que se viene la semana a Santa es una buena oportunidad una buena excusa para venir a Santa el gobernador que me hace el chivo por televisión nunca ha visto una cosa así pero venga a la Santa está muy bien eso ¿cómo está el tema de las PASO que todo el mundo quiere, el tema de la interna de ustedes que todo el mundo quiere saber ¿cómo está jugando a esta altura del domingo? no me digas de antes porque ya lo sé el tema de la baña masa y vos entre otros ¿cómo ves del domingo en adelante que se va a definir esto? nosotros hemos tomado la decisión cuando conformamos Alternativa Federal en dos cosas una conformar el espacio en lo más abierto y plural posible no queremos que solo sea un espacio peronista por eso es que hay integrantes de partidos provinciales que son de otros espacios políticos que no provienen de otros lugares diferentes al peronismo tenemos que ampliarlo más aún y lo segundo que planteamos es que todas estas ofertas electorales puedan competir en unas primarias en agosto y allí es donde Alternativa Federal va a llevar su candidato competitivo para poder enfrentar a los otros espacios políticos a Cambiemos Unidad Ciudadana en las elecciones de octubre Está bien, está bien pero si me podés ayudar a pensar con nombres qué significa eso cómo está jugando la baña ahí adentro o afuera qué dice él quiere ir a la interna o quiere jugar solo y qué dice más en todo caso digamos porque esta es una unión no de tres de más pero digamos todo el mundo habla de unirse para ganar el macrismo y no termina de cerrar esto esto es lo que quiero entender ¿entendés? Es que nosotros sí nos vamos a unir y vamos a trabajar juntos y vamos a tener un solo candidato para competir en octubre pero a diferencia de los otros espacios políticos nosotros no vamos a resolver nuestro candidato en una mesa de café en un acuerdo de políticos sino que vamos a competir en una elección primaria y el pueblo argentino va a decir quién va a ser el candidato a nuestro espacio competimos yo compito para ser yo Sergio Massa plantea también eso bueno obviamente Roberto Lavagna aparentemente también va a ser candidato y todos aquellos que quieran ser candidatos lo planteó Pichetto lo planteó Tumini y aquellos que desde otros espacios políticos queramos competir lo vamos a hacer para fortalecer desde la lógica de la diversidad del pluralismo algo que le ofrezca una alternativa superadora a los argentinos y si Lavagna dice que no quiere competir ¿qué va a hacer? ¿se tiene que ir afuera? es que nosotros lamentablemente aparte es una cuestión legal más allá de la voluntad política de cada uno al haber más de un candidato hay que competir en primarias no hay forma de resolverlo de otra manera porque claramente no hay espacio por eso claro y terminante si Lavagna no quiere no tiene espacio en ese lugar eso me está diciendo lo que pasa es que como te digo la única manera de construir algo diverso y plural es a base del gobierno de unión nacional en el cual todos coincidimos es desde la lógica de una fuerte participación ciudadana y la única manera de habilitar la participación ciudadana es un proceso electoral es una cuestión casi de sentido común como estás viendo pronto va a ser a mitad de año ya estamos ya en marzo abril pasa rápidamente la economía va en franca decadencia parece que no podía ser peor pero cada día es peor digamos en que puede terminar esto porque hay muchos comentarios que va a pasar tenemos que hacer un esfuerzo todos estos días hablé con algunos colegas porque estuve en Santiago del Estero estuve en Tucumán estuve con el gobernador de Chaco también y todos tenemos una mirada común hay que ayudar a que la cosa salga lo mejor posible claramente está muy mal lamentablemente la orientación económica que eligió el gobierno nos está llevando a niveles de pobreza realmente alarmantes en la medida que siga la inflación y que siga la devaluación en la Argentina la pobreza va a crecer en vez de bajar y entonces aparte de pedirle paciencia a la gente lo que hay que hacer es arreglar los problemas y me parece que el camino elegido los agrava en vez de arreglarlos última pregunta si no nos molestan los tiempos de nadie son todos muy amables defraudado con Macri ¿habías apostado a él en algún sentido? nosotros ayudamos a que la Argentina tenga gobernabilidad hay algo que no va a poder pasar en la Argentina que pasó muchas otras veces que frente a este gobierno que le está yendo muy mal no podrán decir que es culpa de que el peronismo no le garantizó la gobernabilidad nosotros ayudamos a un gobierno electo por el pueblo le dimos todas las herramientas para que le vaya bien sin el egoísmo de que le vaya a amar para nosotros ser mejores a él o sea ser menos peores nosotros estamos apuntando a ser mucho mejor lamentablemente las cosas aún medidas por los propios parámetros que quiso ser medido el presidente habló de pobreza y habló de inflación claramente si vamos a medir el gobierno por eso la cosa está muy mal gracias por tu nota por tu tiempo el domingo sé que estás con la familia como todos queremos algunos no pudimos nunca estaremos laburando pero te agradezco muchísimo la gentileza un saludo grande a la distancia un abrazo un abrazo grande Mauro gracias a vos también gracias pegamos informes para el doctor Parrilli un minuto a San Juan pero me va a matar Parrilli un minuto a San Juan a ver que está pasando que le debe interesar con Uñac y demás Marisa Gil nos da una mano de un minuto adelante Marisa buenas tardes hola como estás como estamos Marisa bien bueno a ver que está pasando con las PASO ya cerraron vos tenés información Mariano bueno estoy pidiendo información lo que me decían vamos a recordar que el contrincante de Uñac es precisamente Marcelo Orrego un abogado de 44 años que lleva a cabo el segundo mandato como intendente de la ciudad de Santa Lucía pero evidentemente el favorito es Uñac lejos lejos no puede el señor que vos nombraste venía del macrismo de pro claro exactamente pero después dijo que no claro exactamente hay muchas lecturas sobre esta elección PASO porque Uñac comienza a perfilarse como un nuevo hombre del peronismo no solo para la fórmula la posible fórmula alternativa federal de 2019 sino para 2023 miren con atención a este gobernador del interior joven bueno después estamos y está la colega informe para Parrilli por favor en el aire venga a lo que se ha presentado a lo que se ha presentado como que yo planteo condicionamientos al juez ¿a ustedes les parece después de haberme escuchado en todas las radios y la televisión de la República Argentina reproducidos mis diálogos privados escucha me llamaron a Diana pero bien sin enojarse porque ahí la tonta dijo no con esos jueces y esos fiscales que si no puede terminar presa porque son presionables decirle que se cuide de las cosas que no digas claro que no sea perotudo que no podemos naturalizar de eso con otro de los miembros de la asociación ilícita a la sazón presidente del instituto patria Oscar Parrilli donde me anunciaban casi con marquesinas conversaciones privadas que habían sido grabadas por escuchas judiciales que dependen de la corte mañana si salgo por la radio te van a preguntar sobre lo de Florencia seguro bueno yo ya hablé sobre eso pero la verdad si quieran encontrar corrupción de un gobierno en un expediente sucesorio y que a la chica le digan nunca tuvo casa ella nunca que nunca trabajó y bueno si cuál es el problema escucharon algún miembro de la corte de los que hablaban durante mi gobierno del derecho a las instituciones y la transparencia alguien se le movió un pelo al ver que una expresidenta de la nación sus conversaciones privadas son difundidas ¿les parece que les parece en serio que no tengo derecho a desconfiar? ¿le están dando más bola a los de Florencia que al casero? no pero divide el casero Lazo y después un poco las monjitas indagatorias Florencia y que la cámara ratificó a Bonadí y demás ¿no? esas son las ¿y de Lázaro Pará es que dicen? no que Lázaro Pará es que ratificaron el procesamiento ahí está en vivo ¿qué está revisando? ¿qué tiene? no nada estaba anotando las cosas mandar un mensajito pero primero si me permite salta la linda no 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 salta la linda la verdad que tenía razón Juan Manuel quería hacer un comentario ¿se le salta? ¿puedo? ¿puedo? no no usted sabe que acá puede ser bueno no ahí en salta tenemos un buen candidato de unidad ciudadana el compañero diputado nacional Sergio Levy que la verdad que está trabajando mucho fue intendente de Tartagal y nosotros fuimos a lanzar unidad ciudadana junto con el grupo de compañeros de Sabatella la gente colina no encuentro moró a lanzar unidad ciudadana en Salta hace bastante tiempo y bueno él está caminando ha hecho encuentro con profesionales ha hecho encuentro con técnicos un encuentro con mujeres y la verdad que tenemos mucha expectativa de que en Salta el candidato a unidad ciudadana cuando sean las elecciones que creo que van a ser en octubre tengamos un gobernador que escriba este espacio bueno bienvenido bueno gracias tema número uno ¿está procesado por llevarse los diarios allá? bueno si la verdad que esto parece un chiste yo creo que esto se inscribe fíjese ustedes recién pasaban las conversaciones telefónicas que dieron la publicidad que tenía yo con Cristina nosotros cuando intervenimos por orden de la expresidenta Cristina Kirchner en diciembre de 2014 fuimos a la vieja SIDE llevamos adelante una tarea de limpieza de lupuración no solamente sacamos Stiusos sacamos más de 200 personas que venían haciendo inteligencia al servicio de ellos de toda la democracia a nosotros nos decían bueno ¿por qué lo hicieron ahora? bueno miren todos los gobiernos democráticos del año 83 fueron víctimas de los servicios de inteligencia de la Argentina le sucedió a Alfonsín usted se va a acordar el hecho con Julio le sucedió incluso a Menem le pasó después a Dualde obviamente nosotros tuvimos problemas y fue Cristina quien es la única que se decidió y tuvo las agallas el coraje y la valentía política de llevar adelante la transformación y terminar con los servicios de inteligencia de la Argentina que más que inteligencia lo que hacían eran espionaje político pero no pudo hacerlo no pudo hacerlo a lo mejor bueno porque no pudo no dieron los tiempos lo que fuera pero nosotros lo hicimos lo llevamos adelante pero además no solamente hicimos eso hicimos 8 denuncias penales de delitos que encontramos que se estaban cometiendo desde ahí mismo dentro de un organismo del Estado haciendo espionaje político y lo que es más importante de todo esto que sancionamos una ley que fue incluso apoyada por amplios sectores de la oposición obviamente el sector del PRO no lo apoyó y esa ley lo que establecía primero usted se acordará la oficina de escuchas telefónicas la pasamos a la procuradora la sacamos la SIDE segundo fondos reservados empezamos un proceso que era un cumplimiento del Estado Argentino con un convenio y un acuerdo que había hecho con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante los familiares de las víctimas del atentado de la AMIA que había comprometido a eliminar los fondos reservados de la SIDE comenzamos ese proceso y básicamente lo reducíamos y lo limitábamos al uso absolutamente indispensable para eso de los fondos reservados tercero establecimos la inteligencia por programas ¿qué quiere decir esto? que solamente se podía hacer inteligencia sobre aquellos temas que al Estado Argentino y a los ciudadanos argentinos necesita que se haga inteligencia terrorismo internacional o nacional narcotráfico trata de personas delitos económicos y todo lo que tiene que ver con los males o las acechanzas o las amenazas que tienen todos los estados modernos por otro lado establecimos un convenio donde los ingresos a la AFI era a través de las universidades públicas también establecimos que no se terminaba la inteligencia del Iberi es decir que cualquier agente de inteligencia ¿qué hacen ahora? cualquier agente de servicio de inteligencia inorgánico orgánico se contactaba con fiscales con jueces o a veces con periodistas y realizaban operaciones de espionaje político de extorsión como si eso lo terminamos ¿por qué? porque no había ninguna acción que llevara adelante por la AFI por la ex y de la AFI que no fuera responsabilidad del director y del subdirector todo tenía que estar absolutamente bajo responsabilidad de ellos también se acuerda usted que muchos habló y le pasó a Alfonsín de la mano de obra desocupada nosotros establecimos un mecanismo que todos los agentes de la AFI que por cualquier motivo dejaban de pertenecer y estar bajo el control de la agencia de inteligencia tenían la obligación de por lo menos una vez por año comparecer ante la agencia para dar cuenta qué hacían de qué vivían de qué trabajaban ¿pero qué me quiere explicar doctor usted? todo eso por un decreto Menem perdón bueno vaya la comparación Macri lo derogó el 16 de diciembre y volvió atrás absolutamente para todos usted dice que hay una inteligencia que hay una inteligencia tremenda no hay espionaje hay un espionaje pero para eso que hizo el 16 de diciembre derogó esta ley por un decreto volvió a los fondos reservados lo que es más grave además lo duplicó en dólares del 2016 con relación al 2015 se llenó se llenó la AFI de oficiales exonerados de la bonaerencia oficiales retirados del ejército oficiales y suboficiales retirados de la policía y comenzaron a hacer espionaje político el primero fue nosotros esas conversaciones que usted pasaba mire las escuchas telefónicas se hacen de dos maneras una es que un juez le pide las legales le pide a la oficina se interviene el teléfono se graba se graba en un CD en un pendrive y se le manda al juez al fiscal para que la haga y la otra es la escucha telefónica directa que está la persona escuchando lo que en el momento están hablando la vida de los otros es como la película si pero sabe para que es eso en los secuestros retorsivos por ejemplo cuando usted está siguiendo o en un contrabando bueno a mi me hicieron una escucha directa estaba un agente de la SIDE mandado por Magdalani y por Arribas no hablaba con la expresidenta y sabe lo que hacían a final del día le llevaban el informe a Arribas para que se lo lleve a Macri para contarle lo que pensaba la expresidenta lo que decían los planes políticos no hicieron todos dijeron ¿se puede probar? pero está probado ahí están las pruebas no pero eso Macri escuchaba a la presidenta pero las hacían las escuchas directas y se las llevaban cuando a mi me procesaron todo el contacto que encontraron con ese supuesto delito que yo habría cometido eran las conversaciones telefónicas esas no había absolutamente nada una cosa que yo la justicia paralela trucha otra cosa que se en la federación bueno pero escúcheme Mauro en ese momento todos dijeron y miraron para arriba ah bueno es la expresidenta que se embrone son los kirchneristas que se yo corruptos narcotraficantes de todo nos decían teníamos sárnato ahora que se dieron cuenta que el espionaje político no era para nosotros era también para ellos después eso y se le hicieron a Gómez Centurión ¿se acuerda? me acuerdo perfectamente a Angelisi que es kirchnerista Angelisi le hicieron un espionaje político ¿se acuerda? a Angelisi le sacaron las conversaciones de Telefónica es amigo del presidente creo sí creo le hicieron le hicieron a perdón a Carrió ¿se acuerda cuando Carrió denunció que en Paraguay le estaban sacando fotos? ¿sí? le hicieron espionaje político a Rizzo al presidente del colegio Jorge Rizzo ahora aparentemente dicen que se lo han hecho también a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires están haciendo espionaje político entre ellos son tan perversos y es tanta la maldad que tienen y lo que necesitan hacer para llevar adelante este plan económico que han vuelto a lo peor del espionaje político que hubo en la Argentina de toda la democracia desde el año 83 hasta acá y el responsable de esto se llama Mauricio Macri porque él es el responsable él es el jefe de Rivas y el ministro de justicia y la ministra de seguridad que son los que han llevado adelante todo esto y esto tiene que ver bueno lamentablemente este es el mundo en el cual estamos viviendo o la Argentina en la cual estamos viviendo ¿no? ¿está? se descargó porque está bien enojado no, no vengo enojado ¿sabe qué? preocupado preocupado pero usted también preocupe ¿cómo yo? sí, le hacen espionaje político a todos y a los periodistas también me preocupo antes que usted yo hace tres años y medio que estoy diciendo acá en este queridísimo canal lo que va a pasar con Macri sin que ustedes lo dijeran nadie me puede decir nada a mí bueno pero usted no lo conocía Macri no, no es cierto puede ser usted lo conocía lo tomo como un cumplido ¿verdad? y lo tomo bien ¿va a volver? ¿Florencia vuelve? mire, esa es otra perversidad obvio que va a volver cuando termine su tratamiento médico no hay ninguna y fíjese ¿no? lo que han hecho intentan hacer este los medios no usted pero medios de difusión acá hay lo que llaman una lo que yo llamo una triple banda sectores de los medios de comunicación sectores de la justicia y sectores del gobierno ¿no? actúan a plena luz del día cara descubierta en el medio de la ciudad empoblado como dicen y llevan adelante todo tratando de decir o de demostrar que Florencia está fuera de la ley Florencia no está fuera de la ley Florencia fue hacer un curso tuvo un problema de salud le hicieron un tratamiento le dicen bueno dentro de tantos días 40 días usted va a terminar su tratamiento y vamos a decir si usted puede volver o puede volar o no puede volar informa a los jueces en causas donde no hay ningún trámite procesal pendiente no hay ninguna urgencia de que Florencia vuelva las dos causas donde dicho sea de paso la ponen como supuestamente partícipe de una asociación elícita porque murió su padre ese es el delito cometido que murió su padre esos juicios están pendientes están para resolverse están viendo si se tienen que unificar y a lo mejor el juicio se hace dentro de 30 días bueno pero fíjese la justicia o los jueces yo lo lamento son tres jueces acá tengo los nombres lo que estaba viendo ahí los jueces Adriana Palotti Daniel Obligado y porque usted es un periodista muy este estimulante muy estimulante por eso me anoté para no olvidarme los nombres Adriana Palotti Daniel Obligado y José Martínez Sobrino esos tres jueces le piden al cuerpo médico forense que depende de la corte para que le diga si lo que dicen los médicos cubanos es real si no puede viajar bueno le piden una información complementaria pero firmado por el doctor Guillermo Macía integrante del cuerpo fíjense lo que dice ahí está acá esta es la le voy a leer punto 2 lo planteado por los profesionales asistenciales quienes no recomiendan que en viaje es razonable en la medida en que no se tenga certeza del origen de su dolencia punto C hasta tanto no sea dada de alta por las correspondientes indicaciones médicas y el detalle de la patología que presente no se puede establecer si es factible o no que viaje entonces yo digo señores jueces si ustedes le preguntan a los integrantes del cuerpo médico forense si puede o no viajar y le dicen que no por lo menos por qué le exigen que vengan a los 15 días si no es necesario que vengan no hay ningún trámite procesal las veces que la citaron se presentó la indagatoria ya la tomaron ¿va a volver cuándo? no, cuando los médicos digan la verdad que no lo sé pero desde ya es una cuestión de salud pero no tenga duda que va a volver obvio pero acá ¿sabe lo que hay en definitiva? en el trasfondo de esta trilogía de esta triple banda la quieren a Florencia de Ren de Cristina eso es lo que están haciendo eso es lo que quieren hacer quieren dañarla a Cristina dañándola a Florencia y con una actitud de una maldad iniguanable la verdad porque esto no es política ya esto es perversidad porque agarrársela con los hijos en las discusiones políticas la verdad que ya pasan el límite absolutamente de lo democrático de lo institucional de lo de lo razonable y se la están tomando con ella para causarle daño a Cristina pero si están aclarados estaban en un depósito bueno estaban en un plazo fijo y fíjese otra cosa por favor todo lo que le investigan a Néstor y a Cristina de su patrimonio todos lo sacaron de las declaraciones juradas ¿sí? no tienen ni un bien afuera no le encontraron ningún bien oculto andaban atrás de la ruta del dinero K ¿se acuerda? encontraron la ruta del dinero M ¿se acuerda del escándalo que armaron con Pérez Corradi que iba a venir y Pérez Corradi que dijo no acá el responsable es Sanz y lo ocultaron a Pérez Corradi Macri y todos los funcionarios tienen fondos en el exterior tienen cuentas en Panamá confesos confesos y no confesos el hermano del presidente blanqueó dinero 37 millones de dólares la familia del presidente resulta que ahora yo no hablo de Macri porque yo no sé el padre Macri con Florencia tiene nada que ver el padre ahora parece que es delincuente el hijo lo acusa de delincuente al padre muerto pero eso le da la característica de que personaje tenemos y por eso la perversidad que prefieren yo no me acuerdo los 4 millones de dólares estaban en un plazo fijo y resolvieron eran de la sucesión estaban en de la sucesión no sé si de Néstor o de Cristina pero estaban declarados estaban en la sucesión bueno toma el agua que le va a hacer falta a esta última pregunta que ya se le imagina y quiero que me deje el titulazo del año del año del año empiece porque usted la pregunta ya la sabe o cree que vino acá a contarme lo de los diarios no usted es inteligente y yo soy también y y y dígame usted como usted es inteligente y yo también soy no le voy a decir nada obviamente dime un camino para pensar no lo sé mire Cristina la pregunta la pregunta si no lo entiende si Cristina va a ser candidata o no que yo creo que Parrilli sabe este no por lo menos dígame eso no no lo sé no lo sé la verdad que si lo diría si lo sabría no lo puedo decir pero no sinceramente no lo sé pero lo que si le puedo decir es que Cristina es una militante política que viene como todos nosotros nuestra generación militando desde los 18 años lo va a seguir haciendo y más allá de que sea candidata o no ella está preocupada por lo que le pasa al país por lo que le pasa a los argentinos se acuerda que fue en abril del 2016 cuando vino citada aquella primera vez por Bonadio por el dólar futuro fíjese ahora debería estar preso todo Macri y todo con lo que han hecho con el dólar y la citaron bueno se acuerda lo que dijo Cristina en ese acto las tarifas dijo ojo que vienen con las tarifas abril busque el discurso abril habló y lo segundo que dijo le están desorganizando la vida a la gente si bueno las vistas lamentablemente tuvo razón lo que está ocurriendo hoy la inflación que era un problema nuestro lo duplicaron la deuda endeudaron el país pero de manera escandalosa el desempleo abrieron las importaciones sacaron absolutamente las tarifas yo vivo acá yo sé lo que pasa pero sabe cual es la diferencia entre usted y yo y ellos que usted y yo vamos a seguir viviendo acá sus hijos sus nietos yo estoy pensando y ellos no 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 yo sí ellos no tienen sus hijos estudiando en el exterior tienen su plata al exterior y toda esta manga de personajes deseos del gobierno que vinieron a saquear el estado argentino se van a ir y se van a ir ya la plata la tienen los hijos y se van a ir al exterior no quiere decir esto sin que se enoje Cristina está acusada de lo mismo ¿de qué? de saquear de ser de la organización de políticos que vinieron a llevarse la plata ¿a usted le parece eso? no te estoy diciendo lo que está pero bueno no no pero acá no no le digo opinión personal de nadie bueno veamos los resultados veamos los resultados a ver en qué termina mire el otro día me mostraron una moraleja ¿no? de un taxista me contaban los taxis dice que un taxi hacía promedio entre 30 a 35 viajes diarios ¿sabe cuánto hace ahora? 10 o 15 eso es un desastre entonces había puesto un cartelito moraleja decía con la yegua yo tenía pasajeros y vos podías viajar en taxi qué palabra que usan bueno yegua todo lo que le dijeron montonera pero así se quiere son las terminologías no yo le digo lo que decía la moraleja lo que decía eso decía la moraleja yo sé que puede hablar conmigo así no me dejó ningún título de este o del que le pregunté ya vino preparado porque yo lo avisé al aire le voy a usted imaginaba bueno no no lo sé ¿le da por lo menos su intuición? no una intuición esperar el momento oportuno será cuando llegue el momento de la presentación de las alianzas tiene cara que se va a presentar bueno usted interprete lo que a usted le pareja que tenga sí no ni me furio nada chao gracias Mauro cuando quiera encantado gracias por recibirlo a usted y a todos bueno muchas gracias al contrario cuando quiera bueno poné el título que dijo que sí que se va a presentar dice nuestro productor que la carita estaba muy feliz está interpretando ahora ya lo que dicen ellos interpretás que dijo que sí sí yo creo que sí la cara la cara dice que la felicidad que tiene en su cara muestra que ya parezco tu esposa está interpretando ¿cómo parezco tu esposa? ¿estás loco? ¿y vos qué? ¿vos cómo qué viste? yo no voy a opinar ¿te gustó lo de pelotudo y yegua? no me me gustaría preguntarle ya que usted tiene el micrófono puesto me gustaría preguntarle creo que sí si la acepta acepto la pregunta ¿acepto la pregunta? sí Parrilli la doctora Kirchner está investigada por múltiples delitos ¿qué visión tiene sobre eso? ¿qué le decimos a los argentinos en virtud de eso? porque digo son muchos delitos por los que está investigando sí me les han inventado muchas cosas todos de empezando ¿pero todos inventó? bueno esperemos que terminen los juicios yo creo que sí que están todos inventados estoy absolutamente convencido se le hace responsable de cosas que no son responsables se tiene una doble vara absolutamente distinta cuando se la trata a ella y cuando se la trata a los actuales funcionarios dólar futuro nada más yo le preguntaría a usted ¿se acuerda? dólar futuro es político dólar futuro es político bueno pero también está procesada pero está obtenido los sauces por ejemplo bueno espere espere ¿se acuerda a Gabriela Michetti la vicepresidenta? sí, sí, claro sí, que le encontraron dólares en el y se archivó esa causa lo del correo del presidente Macri sí, también duerme el sueño de los justos y cuántas otras causas pero ¿sabe lo que es más importante? acá me parece a mí ¿no? y yo lo digo con toda absolutamente con toda crueldad y con toda se nos está procesando por haber hecho o sea se nos está juzgando por lo que hicimos durante los 12 años de gobierno porque cambiamos la Argentina usted se acuerda ¿usted se acuerda cómo estaba la Argentina en el 2001 y cómo la dejó el 2003 y cómo terminó con la plaza llena de gente saludándola en una gestión después de 12 años no nos perdonan por políticas sociales le pregunto no le hablo de políticas judiciales pero discúlpeme la verdad usted vaya y estudie las causas la verdad no, no, no sí, las he leído las causas pero por eso le digo no estoy hablando de políticas sociales estoy hablando de delitos no, no, no yo no estoy hablando de delitos discúlpeme bueno, está bien yo respeto su opinión no la comparto y creo que lo que hicieron fue una campaña mediática fenomenal de desprestigiar y de legitimar al gobierno de Cristina Kirchner y a todos los que fuimos subfuncionarios y le digo más discúlpeme si hubo funcionarios de nuestra gestión que a lo mejor los hubo que cometieron delitos ella fue la primera que pidió que se investigue toda la obra pública y no lo vamos a sí, ninguno con condena Mauro ahí me sigo espere no, todavía no tiene condena ahí me tuvo condena el juicio de la prueba bueno, puede ser está bien que la cumpla pero, y todos los demás y todos los demás que están con prisión preventiva con supuestas teorías procesamiento o semiplena prueba no, 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 mienta no es semiplena prueba ¿sabe lo que han dicho? cuando hay procesamiento es semiplena prueba no, discúlpeme lea las causas hay un principio de inocencia igual ahí coincidimos pero escúcheme escúcheme ¿sabe lo que inventaron? si había no semiplena prueba eso es lo que yo estudié en la facultad ahora dijeron si hay intuición tengo convicción de que puede haber cometido delito vaya preso la legítima convicción del juez pero claro cambiaron la semiplena prueba por la convicción la convicción del juez la convicción ¿quién se la forma? ustedes los medios de comunicación no, el juez tiene ese derecho no ustedes los medios de comunicación diciendo fulano de tales delincuentes fulano de tales delincuentes la gente ve doctor la gente ve enriquecimientos monumentales de gente que no tenía nada la gente quiere saber qué pasó ese es el punto porque todos los días laburamos día a día trabajamos yo también trabajo no se pongan y ese dinero a ver digo ¿cómo logran semejante enriquecimiento? eso es lo que quiere saber pero usted generaliza y se equivoca si hay alguien curioso yo lo mismo le puedo decir todos los periodistas no, todos los periodistas no, claro algunos periodistas algunos médicos algunos abogados y si algunos funcionarios cometieron delitos ya lo dijo Cristina y lo reiteramos todo que paguen lo que tengan que pagar que les hagan un proceso justo que se puedan defender y que estén en libertad mientras dure el proceso pero no de esa manera usted dice ah, son delincuentes son delincuentes no, pare no, no yo no dije eso sea democrático yo lo dije con mucho respeto yo no dije nada bueno, por eso pero lo dijo la última pregunta permítame yo ya había terminado pero por lo que dijo Mariano y le agradezco la gentileza de seguir un par de minutos nunca le pregunté la opinión formada sobre la muerte de Nisman ¿la tiene? sí creo es una muerte lamentable obviamente yo personalmente creo que él se quitó la vida que llegó a una situación y se quitó la vida ¿en base a qué lo cree doctor? bueno, a todas las pruebas que hay a todas las pruebas que se han aportado las investigaciones que dicen mire, hay otra gran mentira la verdad lo que han hecho con este pobre hombre lo usaron en contra lo embalaron ¿sí? ahora, fíjese a usted que le preocupa tanto ¿con quién habló? las últimas conversaciones que tuvo Nisman ¿con quién habló? con Patricia Bullrich con Laura Lanzo ¿lo citaron alguna vez a ellos a declarar? no tiene nada que decir no tiene nada que decir la verdad pero esa es la formalidad que decía voy al Congreso no, pero acá hay una doble vara absolutamente total no tenga duda me extraña que usted que es un periodista más o menos avesado no se dé cuenta de eso que hay una doble vara para juzgar una cosa y la otra sí, y la justicia que es tiempista también Barrilli la justicia es tiempista también en Argentina no, no debiera serlo la justicia es tiempista no debiera serlo ni inventar teoría para condenar por favor la última hay una pericia hay una pericia de gendarmería que realmente deja bastante que desear respecto no, no, no es que deja es trucha total es lamentable es lamentable lo que han hecho sinceramente le digo han llegado al límite tan grande de utilizar a un muerto lamentablemente y utilizar a su familia y a un muerto para ser política ¿por qué dice que es trucha? ¿por qué dice que es trucha? mire, yo les recomiendo y no es un periodista kirchnerista lean el libro de Pablo Dugan ¿quién mató al límite? no, 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 yo sé ya lo leí bueno, ahí tiene la respuesta mírenlo ahí se va a dar cuenta por qué es trucha la pericia y va a tener mucha la respuesta que está buscando bueno, gracias doctor bueno, gracias a ustedes gracias, ¿eh? no me metas el lío ¿cómo vende? ¿cómo vende el grifo? ¿cómo vende el grifo? ¿usted abre el grifo? ¿usted abre el grifo? ¿usted abre el grifo? ¿yo pregunto? no, yo soy encantado pero quiero si no me molestan los invitados no, no, pero no lo quisimos molestar le preguntamos el próximo domingo se va a entrevistar a Patodona no viene nadie no, no, no va a volver para Rilis por favor gracias no tengo problema ¿cómo no va a responder? acá conmigo hace 140 años que viene y habla estando yo ahí además no hace falta que esté yo en el canal este va a responder todo lo que quiera gracias ¿hacemos la última pausa? ¿no viene Pia que venía a proporcionar no sé qué cosa? infama, infama infama que con Mauro Federico y con Mariano Giese no viene no, tiene miedo a las preguntas ¿qué le hicieron ustedes? nos raspamos nos raspamos mucho vos sabés que de lunes a viernes que no va a venir y está muy enojada en tanto siga este tándem bueno no sabía de esta manera de hacerse por lo tanto dice no vio eso ahí ya venimos último corte me tengo que ir ¿te gustó o no vienen más? es probable que no vengan más yo no vengo más bueno pero ¿cómo? ¿a vos? ¿te gustó? me encantó me encantó bueno, bueno vengo a saludar a mi vecino favorito bienvenido hola, bienvenido a la tarde ¿qué es esto? gracias a esta tarde de domingo me encanta que estemos así pero vos lo vimos le decís a Majul después entonces no, no a Majul ni me los cruzo ahora ya a Majul no hacemos ni el pase nada me borró Majul me borró este año me borró ¿pero por qué? y no sé porque estaba más serio no, no sé pero me borró del pase me borró dije yo mi amigo Mauro Viale lo voy a visitar muchas gracias porque ahora estamos los chicos la juventud que comienza mira lo que tomaron solos los dos estamos bronceados estamos con la estamos con la ¿me podés contar quién viene ahora que quiero voy a mi casa y te veo? me vas a ver ¿no? siempre le mando un beso a Leonor Divina que no la veo hace mucho pero le mando un beso grande y cuando vienen los dos juntos a Infama a hablar de esa historia de amor maravillosa mira como mira hablando de eso ¿sabés quién se casó? no un amigo tuyo ¿quién es? juntos hace 10 años su tercer matrimonio solo para amigos tenemos la iglesia en exclusiva Raúl Rizo mira Raúl sí, buen amigo buen actor ah sí lo vi en alguna de ahí que se casó se casó anoche pero se casó con la novia con la novia hace 10 años en su tercer matrimonio se casó con iglesia todo ¿viene Raúl? no, no viene Raúl no quiso porque estaba muy cansado sí, claro pero fuimos a cubrir después del casamiento es difícil hay novedades Claudia Maradona que te vas a enterar te va a gustar para la semana lleva a alguien a la justicia y a otro amigo tuyo Maradona no, no lo lleva Maradona tenemos la fecha todo el encuentro ¿por qué estoy de agua así? amorla en un rato te cuento lleva amor a la justicia no sé, no sé tenés que ver infama lo voy a ver y además el caso de Doménico vos sabés que el caso de Doménico por primera vez vas a ver documentos que hasta ahora no se mostraron tiene que ver con lo que sucedieron con las pericias de su cuerpo ustedes saben que el cuerpo aún sigue sin poder sepultar porque están ahí ¿en Campillo está detenido? Campillo está libre está libre está una pareja en Arequito viene su abogado la abogada de la familia de Doménico pero además habla también la otra parte digamos la parte que demanda Susana Ortiz que tiene que ver con las empleadas documentos exclusivos así que en vivo y de Marbella llega la amiga de Mariana Nanis con eso te hice la tarde la vas a conocer en vivo en Infama en un rato pero antes se quedan con mi querido vecino ¿sabés lo que te quiero? igualmente por favor que está viendo el amor vos estás sola estás en pareja contá porque el cabrón chicos acá no miren el infama chau 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 cuídate tremenda pía ¿cuál es la nota más importante que nos vendió? la nota más importante que nos vendió que lleva a la justicia a Morla exacto lo de Claude Maradona que lleva a la justicia a Morla como abogado que lleva a la justicia o sea el abogado me parece fuerte lo de Mariana que venga la amiga de Mariana Nanis de Marbella es un testimonio yo sé algo de esto pero no puedo develarlo porque me pidió pie me tiene me tiene pero acá estás en el programa de cabrón bueno es una amiga que habla sobre vos sabés el problema que tuvieron con el departamento y va a contar esa historia viste que no pagaban el alquiler claro viste veía una cosa media rara ustedes se van a alquilar del periodismo cuando sean grandes yo ya me estoy en títulos voy con San Juan tendencia tendencia San Juan ahí tenemos en primer puesto Sergio Uñaque con algún porcentaje de mesas escrutadas Marcelo Dorrego frente con vos segundo y en tercer lugar Martín Turcumán pero cuánto le lleva ¿sabés cuánto le lleva a Uñaque? no por ahora no tenemos el porcentaje pero esta sería ya la tendencia en virtud de las primeras mesas escrutadas Marisa Gil nos da una mano hola Marisa buenas tardes a ver cómo está terminando esta elección cómo terminó adelante Marisa hola Mauro ¿cómo estás? muy buenas tardes desde San Juan nosotros estamos apostados acá en la sede del partido justicialista era más o menos esa tendencia que mostraba lo que ya anticipaban algunas encuestas anteriormente no tenemos datos aún para proporcionarte lo que sí pude decirte es que generalmente en las PASO no sé qué pasará en el resto del país pero sí en San Juan generan menos expectativas de la gente para ir a votar no obstante votó aproximadamente el 75% de la población estamos hablando un padrón chico somos 565.000 personas las que votamos en la provincia que sumamos al padrón electoral significamos el 1.68% no llegamos al 2% no obstante no es el número lo que indica la importancia de esta elección sino la pantalla que sugieren los números que se espera que se van a obtener en los resultados de esta elección de 19 departamentos que tenemos en la provincia en 15 hubo internas solamente en 4 no hubo internas me estoy refiriendo específicamente al partido justicialista y a los 5 frentes que participan de esta elección ha habido mucha participación ha sido muy democrático la tarde ha sido una elección maravillosa porque ha sido una fiesta cívica prácticamente tranquilo sin ningún inconveniente más que un fiscal que entró al baño tiró la cadena se le cayó digamos el reservorio de agua que lo tuvieron que llevar al hospital pero fue menor gracias a Dios me estoy contando con risa porque no pasó nada digamos otra fiscal que iba ingresando muy tempranito a la escuela y le mordió un perro digamos cositas así acá también un pido mordió para ti a los 10 bueno entonces y para arriba casi lo muerden me imagino gracias Marisa ya tengo que cerrar si no encantado gracias a ustedes Mauro vamos a estar dispuestos muy amable se le cayó el depósito del baño también te mordió el perro lo ves de candidato a vice a Uñac de la baña dame la cara a mi cara dame la cara a mi eso es corbata cara cara a donde chupa chupa que hora somos 58 7 58 6 58 minutos movela Mauro quien mueve Mauro C lo de Cristina y se escucharon todos una bomba que cambia todo ¿te vas a contar? ¿te vas a contar? C lo de Cristina fe fehaciente con H C fehaciente fehaciente exacto C C lo de Cristina fehacientemente que primicia con quien crees que estas trabajando el uno gracias vengan el domingo que viene para volver si estamos si nos dejan que vamos a pensar toda la semana como contamos la bomba de Cristina pero terminante la cara de quien la mía no pero no lo que dijo acá nadie como vivir con este secreto periodístico ya lo voy a contar